seleccionadas. Vamos a ver también la temática y la cobertura que tiene la encuesta. Estos resultados se dieron a conocer en agosto de este mes. Pero para ello, primero voy a platicar de la ETOE. ¿Qué es la ETOE? ¿Por qué funcionó de esta manera? Pues ustedes saben que derivado también de la situación de confinamiento por la COVID-19, pues nosotros también tuvimos que cerrar algunas instalaciones, otras actividades se volvieron también primarias, otras secundarias. Unos cerraron, otros permanecieron abiertos, etcétera. Algunas personas se les despidió, a otros se les dejó menos horario, menos días, combinaron la manera presencial con la de en casa, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el INEGI? Pues el INEGI diseñó una estrategia de encuestas telefónicas en las que se encuentra esta, la ETOE, que entonces se convierte en la encuesta telefónica de ocupación y empleo. Esto es para que nosotros como INEGI pudiésemos seguir ofreciendo información y seguir monitoreando la situación de la ocupación de empleo, sobre todo en esta contingencia del COVID-19, y que de esta manera, pues pudiéramos de alguna forma entonces tener esa medición de lo que estaba sucediendo, vamos a decirlo en tiempo real. Y que esto nos permite a nosotros ofrecer a la sociedad información básica y relevante para la toma de decisiones y también el diseño de las políticas públicas. Entonces, la ETOE, que así se le llamó, ¿verdad?, porque se dio a levantamiento vía telefónica, esta es una estrategia operativa diferente a la ENOE, por lo que las cifras que ofrece la ETOE no son estrictamente comparables con los indicadores derivados de la ENOE. Vamos a visualizar también por qué eso. Sin embargo, entonces se llevó a cabo la ETOE porque de otra manera hubiéramos quedado algunos trimestres inclusive sin información y era importante precisamente captar la información de lo que estaba sucediendo en tiempo real en esa situación que vivió, pues no solamente nuestro país, sino el mundo entero, pero que al menos aquí en lo que estamos visualizando de lo que es la encuesta, pues tenemos esta oportunidad de visualizar. En este diseño estadístico se habla de la submuestra de la ETOE y toma como referencia una submuestra de viviendas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tuvimos que partir de ahí de acuerdo al primer trimestre del 2020. Esta está conformada por todas aquellas viviendas de las cuales nosotros como INEGI disponíamos del número telefónico del contacto de la vivienda. Porque además recuerden que esto también es una encuesta que se levanta en las viviendas y también en los hogares, ¿no? Y que esto, pues este número telefónico, el cual nos habían proporcionado los informantes, ¿verdad? Esa fue la manera también de localizarlos, pues a través del número telefónico, aunque no fuera de manera física, pero sí tener un seguimiento en cuanto a la información de lo que estaba sucediendo. Para ello, en junio del año 2020 se siguió dando continuidad a las entrevistas telefónicas, pero también se incorporaron entrevistas cara a cara. Ya después de que pasó la situación de confinamiento, del cierre de actividades económicas, nuevamente el INEGI también empezó a retomar la forma en que regularmente lleva a cabo las entrevistas, que son cara a cara. Y estas fueron logradas a partir del regreso paulatino de esas actividades y obviamente de la información de la muestra de la NOE del mes de junio de ese mismo año. Entonces, ahora ya hay una combinación. No se iba cara a cara porque no se permitía. Entonces se levantó la información vía telefónica. Pero una vez que tuvimos la oportunidad de regresar paulatinamente a estas entrevistas cara a cara, pues entonces había esa combinación, la de la telefónica con la de cara a cara. Y eso es precisamente lo que le da la apertura a esa nueva edición. Aquí tenemos los periodos de levantamiento de esta información. En abril del año 2020 se empezó a recabar la información en la segunda quincena. Ya para mayo, ¿verdad? Pues obtuvimos también información de esa misma segunda quincena. Y en junio, del 10 al 30 de junio, se llevaron a cabo las entrevistas telefónicas. Y del 15 al 28 de junio de ese 2020, las entrevistas también cara a cara. Es decir, tuvimos una muestra de 14.294 viviendas y en mayo disminuyó a 13.884 viviendas. Y en junio se superó también esta muestra, ¿verdad? De 17.369 viviendas, donde 13.765 se llevaron con entrevista telefónica y 3.594 entrevistas de cara a cara. Bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Bueno, escucho algún micrófono abierto, si me apoyan. Adelante, por favor, licenciado. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces esto es así como, entonces el Inegi va implementando las estrategias para que no nos quedemos sin información. Y como les comentaba, era muy importante este periodo de confinamiento y de cierre de actividades económicas, cómo se iba a conformar la ocupación y el empleo precisamente en nuestro país. Recuerden que estamos de todos modos hablando de una encuesta. Una encuesta es una muestra representativa del total de nuestro universo. Entonces, esta encuesta es muy importante. Después, entonces, va a continuar la ENOE, ¿verdad? La ENOE, donde entonces ya en julio del 2020, el Inegi concluyó la difusión de la ETOE e inició la ENOE, que entonces esto es lo que tenemos hasta el día de hoy, la ENOE-N, que la N quiere decir nueva edición, la cual combina tanto las entrevistas telefónicas como las de cara a cara. Claro, ya se va aperturando más en las viviendas, la de cara a cara. Sin embargo, hay en algunas donde todavía no y entonces se llevan a cabo todavía las entrevistas de manera telefónica. Así es que durante el 2021 se consolida, ¿verdad?, estos cambios. La migración a dispositivos electrónicos, la actualización de catálogos y clasificadores y de las encuestas telefónicas. Nuestros compañeros anteriormente también llevaban en papel el cuestionario impreso. Ahora ya no. Ahora también esta información se está recabando de manera electrónica. Claro, los compañeros llevan este dispositivo para poder trabajar y levantar la información. Y todos estos cambios, ¿verdad?, lo que permite, lo que está buscando el INEGI es que tengamos una mayor estabilidad en la encuesta frente a contingencias y una mayor oportunidad en la estadística laboral. Así es que esta estrategia de entrevistas cara a cara y de telefónicas es lo que se va a mantener mientras continúen las medidas sanitarias para contener la pandemia del COVID-19. Que si bien es cierto ya, este, inclusive ahorita el uso de cubrebocas ya no es obligatorio y todo eso, pero no se ha dado por concluida la contingencia por la pandemia. Entonces, ha disminuido. Una vez que se dé por concluida, se volverá a la ENOE, como se viene levantando regularmente. Pero, entre tanto, tenemos la ENOE, nueva edición, porque esos son los resultados que vamos a analizar en un momento, ¿no? Entonces, el INEGI va a seguir aplicando las pruebas necesarias, va a seguir documentando el impacto en los cambios estadísticos, tanto de la ocupación, del empleo, y también de todo esto se va a ir informando a los usuarios qué es lo que se toma en cuenta, cómo se toma en cuenta, qué características cambian de una y otra. Y la realidad es que si nosotros queremos visualizar rápidamente los cambios que ha tenido la encuesta y los resultados, los vamos a poder ver de una manera muy sencilla. Pero si nosotros también vamos a hacer ya algún análisis profundo de investigación, sí tenemos entonces que sumergirnos en todos estos aspectos de los cambios de la información que se va dando y cómo se va presentando. Por ejemplo, ¿no? La nueva edición de la ENOE para el 2021 va a iniciar una nueva serie de resultados a partir de las estimaciones basadas en las cifras del Censo de Población y Vivienda 2020, que este es el marco maestro de viviendas y las áreas de nuevo crecimiento, además de también las estadísticas vitales, ¿no? Que recuerden que las estadísticas vitales tienen que ver con nacimientos, tienen que ver con defunciones, tienen que ver con casamientos y también con divorcios, matrimonios y divorcios. Entonces, todo eso, saben bien que a raíz del confinamiento, bueno, pues hubo muchas separaciones que no se habían concluido con un trámite también ante la autoridad. Estaban separados, pero no divorciados oficialmente. Entonces, también los nacimientos, los nuevos matrimonios que vinieron a la baja, etcétera. O sea, todo eso se tiene que revisar y entonces va a dar a una nueva serie de resultados, además de que se obtuvo ya los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2020. Pues esto es así como el preámbulo para que sepamos qué es lo que vamos a revisar en esta encuesta nacional de ocupación y empleo, porque se llama ENOEN, y nosotros vamos a revisar ahorita los principales indicadores del segundo trimestre del año, de este año 2022. Bueno, en el contexto que ya acabamos de ver y ahora en el contexto de cómo se presenta los resultados del segundo trimestre de la ENOE nueva edición, esta es la que a nosotros nos proporciona estimaciones sobre la ocupación y desocupación de la población de 15 años y más, a nivel nacional, por entidad federativa y para las ciudades urbanas de 100.000 habitantes o más. La ENOE nueva edición tiene una cobertura para 39 ciudades y se van a dar a conocer entonces así ese desglose. El diseño conceptual de la nueva edición de la ENOE parte del marco conceptual de la ENOE anterior, el cual tiene su base en las recomendaciones internacionales en materia de estadística de la fuerza de trabajo, ya sea por la Organización Internacional del Trabajo, a través de las conferencias internacionales de estadísticas del trabajo, así como de los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, tenemos también que revisar y está basado los resultados, el tipo de levantamiento, cómo se presenta, para que puedan ser comparables también las estadísticas con algunos otros países. Entonces, tenemos que atender a diseños conceptuales de algunas organizaciones internacionales también. Entonces, en ese contexto, también está basada tanto el levantamiento como el tratamiento y la difusión de la información de esta ENOE-N. Bien, ¿qué es lo que persigue precisamente la encuesta? Pues, obviamente, primeramente obtener información estadística sobre las características de las ocupaciones o de la población que se encuentra ocupada de 15 años y más a nivel nacional por entidad federativa y para cada una de las ciudades seleccionadas. Ahorita vamos a ver también cuáles son esas 39 ciudades seleccionadas. Además de obtener también variables demográficas, económicas, que nos van a dar el análisis de la fuerza de trabajo y también para que ello nos permita a nosotros tomar decisiones, el diseño y seguimiento de las políticas laborales. Además de captar información sobre el tamaño, la composición y la distribución de la fuerza de trabajo y de los niveles de participación en la actividad económica. Contar con cifras del volumen de la población desocupada, las características y los niveles de desocupación de las personas. Además, sobre la inserción laboral, la calificación y las relaciones laborales de la fuerza de trabajo. Conocer las condiciones laborales, es decir, los salarios, las horas trabajadas, el tipo de prestaciones, si tienen seguridad social o no, qué forma de contratación tienen los trabajadores, si además de todo esto el personal se subocupa, están en la informalidad tanto laboral o informalidad como establecimiento. Entonces, todo esto tiene que ver para que nosotros podamos proveer información que nos ayude a revisar la dinámica y las tendencias del mercado laboral mexicano. Quizá algunos términos como la fuerza de trabajo, como la población ocupada, como la subocupación y la informalidad sea un poco nuevo para algunos de ustedes. No lo sé, ustedes ya me irán marcando. Sin embargo, de todos modos vamos a revisar los conceptos por cualquier cosa y yo les voy a decir dónde después de toda esta charla ustedes también los pueden revisar y consultar nuevamente. Bueno, ¿cuál es la temática que me va a regalar a mí la ENOE nueva edición? Tiene una periodicidad trimestral e incluye conceptos relevantes tales como, ahorita vamos a ver esta temática, ¿cómo es que entonces tiene una periodicidad trimestral si se va recabando mes a mes? Bueno, nosotros, por ejemplo, ahorita en octubre estamos concluyendo de recabar la información del mes anterior, que en este caso sería septiembre. Se va entonces también a analizar, se va a validar la información en el mes de noviembre y entonces se va a conocer en el mes de diciembre. Ahorita lo van a ver ahí en el calendario sobre todo y de esta manera va a quedar un poquito más claro. Por eso dice que tiene una periodicidad trimestral e incluye este tipo de temáticas, la situación laboral. Es decir, me va a regalar información de la condición de actividad económica y de ocupación, la ausencia laboral que también las personas no van a trabajar, si son más los lunes, más los miércoles, más los viernes, los tiempos de búsqueda de trabajo que tuvieron los ciudadanos para poder también trabajar, si están disponibles para trabajar, si tienen deseos para trabajar, porque ahorita lo vamos a revisar y vamos a ver personas que aunque tienen el tiempo y las posibilidades no están dispuestas a trabajar y esas a dónde las vamos nosotros también a colocar. En el contexto laboral, también los grupos de ocupación, la posición en la ocupación, el número de trabajadores que hay donde ellos trabajan, si son sindicalizados, no son sindicalizados, el tipo de contratación, qué tipo de prestaciones, cuánto tiempo tiene ahí laborando, las características de la unidad económica, a qué sector de actividad se refiere, qué tipo de unidad económica es, si es micro, pequeña, mediana, grande, si es formal, si es informal, dónde realiza su trabajo, si es en el lugar de trabajo, si está en algún tipo de local, si la empresa lleva registros contables, si pertenece a alguna cadena de negocios, si también tiene empleados que trabajan para multinacionales, la jornada y regularidad del trabajo, el tipo de jornada, días, horas trabajadas, nivel de actividad, motivos por los que no trabajó las horas habituales, cuántos meses ha trabajado, ingresos y atención médica, si estos ingresos son a veces semanales, son quincenales, son mensuales, el monto de ingresos, si es algún sueldo, algún salario, el acceso a la seguridad social, es decir, al seguro médico, etcétera. Si además de todo esto, las personas que estamos entrevistando tuvieron algún trabajo secundario y en ese trabajo secundario, qué posición ocupan, en qué grupos de ocupación tienen, en qué sector de actividad, el acceso, si en ese segundo trabajo también tienen acceso a médico, a seguro médico, el número de trabajadores, de ingresos y horas trabajadas, además de que si realizaron búsqueda de otro trabajo, qué condición de búsqueda y qué les motivó a ellos a buscar otro tabaco. Dentro de los antecedentes laborales, le preguntamos también el motivo por el cual perdió o abandonó el empleo o por qué tuvo que cerrar también su negocio, cuándo terminó, el grupo de ocupación, el sector de actividad, si tenía algún tipo de seguridad social o algún tipo de prestación o el monto también sobre los ingresos. Y en apoyos económicos, si tenía, ¿verdad?, ya sea como, a lo mejor inclusive como independiente o también como empresa, tenía algún apoyo gubernamental, gozaba de algún tipo de transferencias o inclusive el tipo de seguro popular. Y algún otro tipo de actividades que, pues además los trabajadores realizan, y después de su trabajo estudia, se dedica a los quehaceres domésticos, algún servicio comunitario, algunas horas dedicadas a dichas actividades. Es decir, ¿qué más hace después de todo esto? Entonces, esto es la temática que nos va a regalar una encuesta. Es una encuesta muy profunda, una encuesta que tiene, pues, mucha información y que la verdad, pues dos horas, dos horas y media, no nos bastarían para hacer el análisis completo. Por eso, vamos a revisar algunos resultados principales y en un momento más vamos a ir a la página para que ustedes vean dónde la pueden encontrar. ¿Cuál es el diseño estadístico de esta encuesta? Bueno, el periodo de referencia de la información que ahorita tenemos es de abril a junio del 2022. El marco muestral es de acuerdo al marco nacional de viviendas 2012, construido con la información del Censo de Población y Vivienda 2010 y que se va actualizando, como ya lo comentamos también, con el del 2020, ¿no? El esquema de muestreo es el probabilístico, vietático, está estratificado y por conglomerados. La unidad de muestreo se va a la vivienda particular y de ahí la unidad de observación son los hogares y residentes habituales de las viviendas particulares seleccionadas. Entonces, han ustedes traído también alguna ya participación con diferentes temas y yo pienso que ya ahorita de lo que estamos hablando ya saben la diferencia entre vivienda y hogar. Si no fuera el caso y quisieran preguntar, estamos a la orden, ¿no? Pero, este, aquí estamos. Bueno, la población de estudio, la población total y la población de 12 años y más. Y ahorita vamos a verificar si recabamos información desde los 12 años, ¿qué sucede también entonces con lo que dice la Constitución? ¿Cuál es la edad permitida para trabajar en nuestro país? Obviamente con el consentimiento de los padres o del tutor. Según la Constitución Política, es a partir de los 15 años. ¿Pero qué hemos encontrado nosotros también? Bueno, el tamaño de la muestra que tenemos ahorita, ¿verdad? Es de 76,471 viviendas correspondientes a las ciudades urbanas. Y la rotación de la muestra, la muestra es de panel rotatorio, donde una quinta parte de las viviendas se renueva cada trimestre. Entonces, esa quinta parte se va removiendo, si se va dando una nueva muestra, una quinta parte de esas 76,471. Y es así como se va rotando a las mismas viviendas y no siempre entonces van a ser la misma. La representatividad geográfica que vamos a nosotros a tener es la nacional, cuatro tamaños de localidad a nivel nacional, 32 entidades federativas y 39 ciudades. Es así como entonces vamos a tener el desglose de esta encuesta. Es muy importante entonces esta representatividad geográfica de cómo se da a conocer, porque a veces nos empiezan a preguntar por alguna ciudad o por alguna alcaldía, por ejemplo, alguna demarcación territorial. Quieren que les demos la ocupación y el empleo, por ejemplo, se me ocurre ahorita, de Benito Juárez, por mencionar alguna. ¿Me la va a dar la ENOE? Pues me la va a dar por una entidad federativa. ¿Sí? Me la va a dar, en este caso, por Ciudad de México. Entonces, sí es importante que revisemos cómo se dan a conocer entonces a nivel nacional por entidad federativa y por las 39 ciudades seleccionadas que ahorita vamos a conocer cuáles son esas. Bueno, para entender también la encuesta, para mí es muy importante que ustedes y yo conozcamos las características generales. Esta presentación que yo estoy haciendo en estos momentos, ¿verdad? Les voy a decir de dónde la van a bajar, pero esto que nosotros acabamos de visualizar, ¿verdad? Esto que nosotros acabamos de revisar, parte viene en la misma presentación, pero esto, por ejemplo, de la ETOE no la incluye. Así es que, si ustedes desean la presentación completa como la estamos dando aquí, con todo gusto la podemos compartir a través de nuestros compañeros también de aquí del INEGI, el área del licenciado Martíniano Hernández, aquí con la licenciada Erika Reyes, con Violeta Hernández o con el licenciado Pedro Porras, aquí la pueden solicitar y con todo gusto la podemos compartir. ¿Por qué me es importante que ustedes conozcan esto? porque algunos conceptos quizá a veces no los manejemos de una manera profunda y aquí de manera muy general y muy sencilla lo vamos entonces también a platicar. Vamos a hablar de la base conceptual para identificar y clasificar la fuerza laboral. ¿Se acuerdan que nos dicen, ah, pues el objetivo de la encuesta es que nos dé información sobre la fuerza laboral? ¿Y qué es la fuerza laboral? Bueno, les comento, la población en edad de trabajar constituye el universo de estudio del cuestionario de ocupación y empleo. Este cuestionario distingue a la población en dos grandes categorías, en la población económicamente activa y en la población no económicamente activa. Entonces, para poder delimitar si una persona se encuentra dentro de la fuerza laboral, es decir, si es población económicamente activa o no económicamente activa, se debe analizar si participa o no en un ámbito de transacción de oferta y demanda. Si es así, ¿cómo se da esta participación? Entonces, la fuerza laboral la componen estos dos grandes grupos, la PA y la PNA, ¿no? Población económicamente activa y la no económicamente activa. Pero la no económicamente activa no quiere decir que no participe en el impacto económico de las actividades que se desarrollan en nuestro país. Ahorita vamos a ver por qué y por qué de esa manera también se le considera población no económicamente activa y a qué se le conoce total y completamente no económicamente activa. Entonces, vamos entrando en esos conceptos. Esa es la fuerza laboral. La relación entre los conceptos de ocupación y actividad económica. La ENOE, ¿verdad? Se basa en el marco normativo de los sistemas de contabilidad nacional para determinar quiénes realizan una actividad económica y quiénes no. Si la forma de vida de un individuo se vincula con la generación de valor agregado implica con ello contribuir en la oferta nacional de bienes y servicio, ya sea público o privado, se considera que sí realiza una actividad económica y que por ende entonces esta persona se considera que está como ocupado. Pero si la forma del individuo se enfoca solo en capitalizar una redistribución de ingresos de bienes por la vía de una transferencia a través de distintos mecanismos como limpiar parabrisas, pedir limosna, entonces se considera que no realiza una actividad económica. Entonces, ahora se le considera no una persona ocupada, sino desocupada, pero que a pesar de todo esto, sí está también de alguna manera capitalizando esos ingresos, pero no lo hace generando un producto o servicio, un bien, una actividad económica. Esto es lo que también tenemos que ir visualizando porque ahorita vamos a ver el esquema de dónde está la población económicamente activa y la población no económicamente activa y entonces ahora qué es lo que está tomando también la encuesta en referencia a esto. Entonces, tenemos que ir conceptualizando para nosotros qué es lo que se considera un personal, una persona ocupada y qué se conoce también como una persona desocupada. Ahorita vamos a seguir avanzando en esto. Este esquema nos da un poquito a conocer que la población de 15 años y más tenemos entonces esos dos grandes grupos, la población económicamente activa y la población no económicamente activa. Dentro de la económicamente activa tenemos los ocupados y desocupados y desocupados abiertos, pero dentro de los ocupados también tenemos una subocupación y tenemos alguien que está en la informalidad. Vamos a ir ahorita ampliando un poquito estos conceptos. ¿Cómo que está desocupado y entonces está en la población económicamente activa? Porque está desocupado, es decir, está buscando trabajo en pocas palabras, está abierto a trabajar y en la población no económicamente activa está inclusive aquellos que no están buscando trabajo, pero si les llega un trabajo están disponibles para trabajar y están aquellos que aunque tengan las posibilidades y que reciban una invitación para trabajar, no están disponibles para trabajar por algunas cuestiones que ahorita vamos a revisar que las mismas personas nos refieren. no estoy disponible por esto o por esto y por eso. Entonces, esos son los dos grandes rubros que además inclusive los ocupados buscan otro trabajo, tienen otra subocupación y dentro de esos ocupados a pesar de que tienen otro trabajo a veces también trabajan en la informalidad. Entonces, esos son los dos grandes rubros y así es como se va definiendo en este marco conceptual. Población económicamente activa, hablemos entonces de ella. Una persona que pertenece a la PEA en términos del mercado laboral sí forma parte del grupo de proveedores u oferentes de servicios laborales, algunos de los cuales han logrado que alguien demande sus servicios, es decir, fueron contratados para desempeñar una actividad económica, es decir, están ocupados, mientras que otros, aunque no lo consiguen, están desocupados, están ejerciendo una presión a través de la búsqueda de trabajo. Esta acción también influye en los mercados laborales, hay una demanda, están buscando trabajo, están activos, aunque todavía no tienen trabajo, se le considera entonces población económicamente activa. La población ocupada son aquellas personas de 15 años y más de edad que en la semana de referencia realizaron alguna actividad económica durante al menos una hora, incluye a los ocupados que tenían trabajo, pero no lo desempañaron temporalmente por alguna razón, ya sea por vacaciones, por permisos personales, por incapacidad, no la laboraron, pero tuvieron alguna razón, pero no perdieron su trabajo, ahí lo tienen. Entonces, esto permite que tengan ese vínculo laboral con esa unidad económica. Entonces, y si por lo menos trabajaron una hora, entonces, bueno, se hace la referencia que por lo menos trabajaron una hora y ahí entonces es una población ocupada. Así también aquellas que ayudaron en alguna actividad económica sin recibir un sueldo o salario, que este tipo de actividad o esta forma se ve sobre todo en los negocios que son familiares o inclusive con la ayuda que a veces aunque no sea familiar con el propósito de aprender, con el propósito de, pues obviamente también empaparse sobre todo de algún oficio, ¿verdad? se llega a una consideración de trabajar o de ayudar aunque no se perciba un sueldo o salario. Sin embargo, pues también está ocupado, ¿no? Solamente que sin sueldo y sin salario, ¿no? Entonces, esto sí es importante que ustedes y yo lo vayamos entonces también manejando y aquí se los presento. La población desocupada abierta es aquella población, ¿verdad? que se inserta en el espacio de la oferta laboral a pesar de que todavía no está participando en la generación de bienes y servicios. Se clasifica dentro de la población económicamente activa debido justamente a que se encuentra realizando acciones concretas de la búsqueda de ese trabajo, ¿sí? Es decir, se hace presente diciendo yo sé hacer, yo tengo una licencia para poder ejercer y entonces se hace presente en el mercado laboral para poder participar en el ámbito de transacciones ofreciendo para ello su tiempo personal. Inclusive, algunos lo están haciendo de manera independiente. Entonces, es población desocupada abierta y entra dentro de la población económicamente activa. El concepto de ocupación es un término pues obviamente general que pues da cabida no solamente a quienes trabajan como subordinados sino también a quienes cuentan con un negocio propio o realizan actividades por su cuenta. Y la ENOE permite precisar no solo cuáles actividades se consideran económicas y cuáles no, sino además también nos permite a nosotros construir diferentes indicadores y profundizar en temas de diversa índole como en el sector informal y la subocupación. ¿Cómo es que hablamos de un sector informal y hablamos de una subocupación? Este concepto del sector informal desde el punto de vista técnico y esto es aplicable entonces para esta cuestión de la encuesta alude a las unidades económicas que realizan sus actividades a partir de los recursos propiamente del hogar pero sin constituirse como empresas. ¿Sí? Es decir, ahorita lo vamos a analizar, nos lleva también este por ejemplo algún control contable, no paga cuotas al IMSS, tampoco al SAT, etcétera, etcétera. Esto es sí que yo sea una persona que sí un ejemplo, tengo mi local, pero estoy en el sector informal porque no estoy constituido legalmente. Y entonces, ¿cuál es la diferencia en que una persona sea, trabaje de manera informal? Fíjense bien, yo puedo trabajar en alguna empresa que sí está constituida, pero de manera informal. ¿Cómo de manera informal? No tengo un contrato, no tengo prestaciones, sí percibo un salario, no un sueldo. Les digo, yo pienso que ya han avanzado en esto, si también no se supiera cuál es la diferencia entre el sueldo y el salario, lo preguntan de favor. Y entonces, eso hace que yo sea de manera informal, como decimos, por fuera o por abajo, pero en esto me ocupo también, en una subocupación. Entonces, hay empresas, unidades económicas que están en el sector informal y otros, los trabajadores, que están de manera informal como trabajadores. Entonces, esto espero que me esté haciendo entender. En la subocupación se refiere a toda la población que requiere o necesita trabajar más tiempo del que ya está trabajando y que entonces va y consigue otro tipo de trabajo y que lo puede encontrar de manera, como ya les comenté, en el sector informal o en el formal y que esto le da precisamente una situación de subocupación y que cuentan con ese trabajo, pero además, como lo que obtienen les resulta insuficiente, ya sea por el tiempo o por los ingresos, ¿verdad? Pues entonces están dispuestos a ofertar su mano de obra para poder desarrollarlo en las horas que ellos consideran, ¿verdad? O en los días que ellos consideran que pues también pueden realizarlo, ¿no? Algunos trabajan en un lado inclusive de lunes a viernes, sábado y domingo en otro lado o bien tienen medios turnos, medios turnos en un lado, en otro lado. Entonces, inclusive hay personas que trabajan en la mañana en el sector informal, en la tarde en el sector formal. Entonces, puede haber esas combinaciones y de eso trata también precisamente la ENOE en la ocupación y empleo en nuestro país. ¿Cuál es entonces la población no económicamente activa? La población clasificada en esta categoría se refiere a aquella porción de la población no ocupada cuya subsistencia se basa en la transferencia de ingresos monetarios o no monetarios realizada por un familiar o terceras partes y que además no intenta modificar esa condición de no ocupación involucrándose en el mercado laboral, cosa que los distingue de los desocupados, ¿no? Es decir, por ejemplo, las amas de casa, ¿no? Las amas de casa, bueno, pues no intenta modificar esa condición, se basa solamente su subsistencia, podemos decirlo así de manera coloquial, en el gasto, en lo que le pueden dar, ¿verdad? Y que bueno, pues de alguna forma dice, bueno, pues no tengo necesidad de estar buscando trabajo, ¿verdad? Entonces, está dentro de la población económicamente activa, pero, por ejemplo, este, como manera, de manera general hablamos de las amas de casa, ellas también inciden en una participación importante para que los que trabajamos también lo podamos hacer de una manera, pues quizá más desahogada, ¿verdad? Con menos presión, etcétera, porque, pues ya cuando nosotros llegamos a casa ya hay alimento, este, la ropa, la misma cama, muchas cosas que a lo mejor tendríamos que hacer nosotros si llegásemos y no hubiera una condición de una persona que tuviera esa actividad dentro del mismo hogar, entonces, el cuidado de los hijos, por ejemplo, ¿no? también, entonces, la población económicamente activa también ayuda a otros a que puedan ser participantes de la población económicamente activa. La población económicamente activa, pero que está disponible para trabajar, son aquellas personas, ¿verdad?, que no trabajan, tampoco están buscando trabajo, ¿verdad?, porque dicen que no tienen alguna oportunidad, pero, claro que si, este, les permiten a ellos, les ofrecen un trabajo, ¿verdad?, sí lo van a aceptar, entonces, esto, ¿verdad?, no equivale a una negativa para trabajar, sino que su comportamiento no deja de ser solamente pasivo, realizan acciones, ¿verdad?, con la intención de insertarse en el mercado o trabajar, no realizan acciones, ¿verdad?, entonces, sin embargo, pues si, este, les ofrecen un trabajo, pues adelante, pero no lo estoy buscando. Y la población no disponible para trabajar es aquella que no está de ninguna manera interesada para incorporarse al mercado laboral, la que tiene que entender, la que tiene que enfrentar también otra responsabilidad, pues ya sea de manera urgente o intransferible que le impide separarse del hogar, aquella que, por ejemplo, pues se encuentra también fuera de su alcance por alguna condición física, ya sea de incapacidad o porque alguna situación de condición mental no le permite realizarlo, o inclusive el cuidado de algún familiar enfermo también y decide entonces y no, en estos momentos no estoy disponible para trabajar, o sea, aunque tú me ofrecieras no puedo por esta condición. Entonces, esa es también la población económicamente no activa, la que está disponible para trabajar y la que no está disponible para trabajar. Y de ahí entonces tenemos este cuadro, ¿no?, que es lo que nos presenta ya el tamaño y la composición de la fuerza de trabajo en nuestro país y que ya de acuerdo a la referencia que nos da la encuesta, ¿verdad?, la población total que se estima para el año 2022 de 128 millones 533 mil 664, esa es la población total, pero que dentro de esas 39 ciudades asciende a 58 millones 253 mil 568, pues tenemos entonces la población de 15 años y más y la población menor de 15 años, donde observamos, ¿verdad?, que la población de 15 años y más que asciende a más de 99 millones pues representa el 77.1% y para esas 39 ciudades el 80.3% y la población menor de 15 años representa el 22.9% dentro de la población económicamente activa casi el 60%, es decir, más de 59 millones asciende este número a la población económicamente activa y la no económicamente activa, ¿verdad?, pues representa el 40.1% y para las 39 ciudades el 38.8%. Tenemos dentro de la población económicamente activa o la ocupada y desocupada, esto es a veces, ¿verdad?, decimos, ¿cómo está el desempleo? Acuérdense, es desocupada, ¿no?, es desocupada y entonces asciende a el 4% para las 39 ciudades, pero para el país a 3.2% que representa casi 2 millones de personas. Así, cerrando más o menos los números, aquí obviamente tenemos los absolutos y los relativos y, bueno, la ocupada asciende a 96.8% que son más de 57 millones de personas. Dentro de ellos, los subocupados tenemos más de 5 millones, aquí lo tenemos en la parte superior derecha y que representan, ¿verdad?, dentro de la población económicamente activa el 8.9% y para las 39 ciudades 9.3%, es decir, más de 5 millones de personas tienen una subocupación y hay algunas que inclusive también lo tienen entonces de manera formal, pero también lo tienen de manera informal y ellos también ascienden a más de 32 millones. O sea, vean, ¿no?, ¿cómo está entonces nuestro país y la condición del trabajador? Más en la formalidad o en la informalidad. Ahí está. Esos son los resultados y obviamente pues las personas tenemos la decisión, ¿no?, de hacia dónde vamos también, pero algunos podemos decir la misma necesidad nos lleva porque obviamente estarán de acuerdo conmigo que no es la misma condición para poderse ocupar en una ciudad urbana que en una rural o que en la de una entidad federativa como puede ser, por ejemplo, Quintana Roo que para Chihuahua, por ejemplo, ¿no? No son las mismas condiciones y los mismos resultados ahorita no los van a expresar. Bueno, vamos entonces a después de lo que hemos platicado, ¿verdad?, que es prácticamente como pues el contexto para poder entender todos estos resultados porque si no, pues yo nada más aquí les digo, ah, estos son los resultados de las ciudades y punto, se acabó, ¿no? Entonces, no, se trata también de entender lo que nosotros estamos, pues, revisando, ¿no? Entonces, esto sí será importante. Ahora, preguntas, ¿tienen preguntas sobre lo que acabamos de ver para ya entrar a los resultados? No sé, por compañeras del INEGI, compañero, no sé si hay alguna duda, algún comentario que tengan en el chat. Sí, como no, permítame tantito. Sí, o alguna mano levantada quizá, no lo sé. Parece que no, mi estimado licenciado Samuel. Seguimos, seguimos. Entonces, cualquier cosa estamos aquí atentos, ¿no? Ya no sé entonces o si está bien explicado o de plano no se está entendiendo nada, ¿no? Con toda confianza. Bueno, 39 ciudades. ¿Cuáles son esas 39 ciudades? Aquí tenemos en esta primera gráfica, tenemos una serie histórica de la tasa de ocupación del agregado de las ciudades, pero la tenemos desde el 2005 y hasta este segundo trimestre del 2022. Vean entonces cuál ha sido el comportamiento de la tasa de ocupación, ¿no? Donde traíamos una tasa de ocupación del 95, más del 95% del total del total de la población, pero que esto ha crecido inclusive, ¿no? Ha llegado a tasas de más del 96%. Vean cómo en el año este 2017, 2018, y bueno, pues ya empezamos a ver qué sucedió, ¿no? Para 2020. Inclusive, ya esta situación de la ocupación tenía una tendencia hacia la baja. Sin embargo, observen cómo, pues obviamente para el momento del cierre de actividades económicas, pues, ups, ¿no? Cayó. Cayó estrepitosamente al 94.4%, pero esta tasa de ocupación no ha sido la única caída que ha tenido. Observen cómo en algunos otros trimestres, sobre todo, por ejemplo, del 2014, también del 2019, se han de acordar, ¿no? Qué sucedió en el 2009, ¿no? Hemos tenido todo ese tipo también de caídas. Entonces, si bien es cierto que hay una situación complicada con el trabajo, con la ocupación, ¿verdad? No precisamente la pandemia ha causado unas caídas de ese tipo. Entonces, puede ser una situación, ¿verdad? De devaluación, también de cambio de gobierno, etcétera, por citar algunas, ¿verdad? O, inclusive, pues, aquí de la pandemia. Y entonces, empezamos a observar cómo caía, caía, y no sabíamos hasta dónde iba a parar todo esto. Una vez que se empezaron a aperturar después del segundo trimestre, del tercer trimestre, perdón, del 2020, es cuando empieza ya para el cuarto trimestre a tener precisamente ese respiro. y bueno, pues, pueden observar cómo nos estamos recuperando muy bien ya hacia más del 96% de la tasa de ocupación. Entonces, esta gráfica es muy ilustrativa para que veamos, ¿verdad? cómo en los últimos años venía presentándose de alguna manera, sobre todo en el año 2018, pues, más equilibrada, ¿no? Muy, muy, no podemos decir totalmente lineal, pero sí, de alguna forma, ¿verdad? Traía un buen ritmo y no aquí que tenía subidas y bajadas, subidas y bajadas, ¿no? Y que aquí, obviamente, tiene una caída tremenda, pero nos estamos recuperando ya para el año 2022. Entonces, quiere decir que la tasa de ocupación, pues, va teniendo una muy buena recuperación, ¿de acuerdo? Les digo, no solamente a lo que el INEGI diga, porque acuérdense que esto lo hacemos con la participación de los que habitan, ¿verdad? En los hogares y de las viviendas entonces seleccionadas también. Y aquí tenemos las 39 ciudades, las 39 ciudades que, pues, tienen representatividad para esta encuesta, la ENOE, nueva edición, y, bueno, cuál es la que tiene mayor tasa de participación, ¿no? vean ahí cómo Ciudad Juárez encabeza en la parte superior con el 98.4% y vamos a ver a qué se dedica, por ejemplo, también Ciudad Juárez. Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, aquí nosotros podemos revisar cada una de esas 39 ciudades y cuál es la tasa de ocupación por ciudad de acuerdo al segundo trimestre de este año. aquí en esta parte superior les comento por si ustedes bajan también la presentación y no ven este concepto, no lo trae ahí, lo trae hasta el final, pero obviamente, pues, para evitar esto de estar pasando hasta la última diapositiva y luego regresando, yo lo coloqué aquí de esta manera para que recordáramos qué es la tasa de ocupación. Dice que la tasa de ocupación es el porcentaje de la población económicamente activa que estaba trabajando en la semana de referencia o que estando ausente mantenía este vínculo laboral con la unidad empleador, ¿no? Entonces, de alguna manera, entonces, esta es la tasa de ocupación y bueno, nosotros aquí podemos ver cuál es la media nacional de 96. 96%, ¿verdad? Que es el agregado para las 39 ciudades y podemos observar a las tres primeras. Vean cómo, pues, este norte entre Ciudad Juárez y Reynosa, pues, son las que se llevan la mayor tasa de participación. Posteriormente, tenemos a una del sur, ¿verdad? Como es Mérida, Yucatán, en el 97.8% y regresamos nuevamente al norte a Mexicali con el 97.7%, ¿no? Culiacán, también tenemos ahí esa participación del 97.5% y las que menos tienen participación, pues, es de Villahermosa, Tabasco, ¿no? Acá tenemos nosotros también a Villahermosa, este, pues, con una participación solamente del 94, 94%, y de ahí, bueno, pues, podemos entonces ir revisando, ¿no? ¿Qué pasa con la Ciudad de México? Observe, la Ciudad de México tiene 95% en su tasa de ocupación. Esto es lo que nos permite a nosotros ver los parámetros, ¿no? cómo está la situación en el norte, en el centro y en el sur de nuestro país en cuanto ahorita estamos viendo solamente la tasa de participación y de ahí también tenemos a Tuzla Gutiérrez y también tenemos a Tampico, Tamaulipas, ¿no? Los que tienen esa menor tasa de participación que es una, de todos modos, es una muy buena tasa de participación ya del 95% o más del 95% en la tasa de ocupación. Pero, ¿cómo está la desocupación? Entonces, bueno, pues también ha ido afortunadamente cayendo la desocupación, sin embargo, pues ya lo habíamos visualizado en la anterior, ¿verdad? Que si en el 2009 también tuvo una caída la ocupación, pues tuvo entonces una levantada también la desocupación. No ha sido, vean, ni siquiera en la misma pandemia llegamos a esta situación del 2009 de 7.5% de desocupación. Aquí, la máxima que se tuvo fue de 6.4%. Entonces, claro, porque algunos ya saben que se reinventaron, este, inclusive, aunque perdieron su trabajo, se reinventaron otro tipo de actividades, etcétera. También eso tuvo que influir. El caso es salir adelante. Ahora que ha ido creciendo la ocupación, pues va decreciendo también la desocupación. Entonces, podemos observar para el segundo trimestre del 2022, va cayendo también la desocupación y aquí podemos ver esta, ¿verdad?, donde se ha mantenido, pues más, tiene más constancia esa tasa de desocupación y la de ocupación también la que veíamos, ¿no? Para las 39 ciudades, la, ¿cómo está? El agregado de las 39 ciudades en la tasa de desocupación es del 4%, ¿qué es la tasa de desocupación? Aquí tenemos también el concepto, es el porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra sin trabajar pero que está disponible y además está buscando trabajo, ¿no? Entonces, este, ¿quiénes son los que tienen más alta la tasa de desocupación? Pues exactamente los que estaban abajo en las anteriores, ¿no? Villahermosa, Tuscla Gutiérrez, Tampico, Ciudad de México, ¿no? Con este, Villahermosa con el 6%, la Ciudad de México con el 5% en una tasa de desocupación, ¿no? Entonces, y quien menor tiene tasa de desocupación, pues obviamente Ciudad Juárez, ¿no? Con solamente el 1.6%. Entonces, esto es lo que nos va regalando la, como resultados principales, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición en cuanto a la desocupación. Otro rubro que es precisamente la subocupación, ¿no? Que ya hablábamos de que es, pues nuevamente conseguir otro trabajo. Y vean cómo, este, aquí, sí, la subocupación tuvo un crecimiento tremendo, sobre todo en lo que fue en el año 2020, para el 2009 también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo en pocas palabras? Las personas tienen que buscar otro empleo, pero tampoco no se quedan sin buscarlo. Están buscando, se están ocupando, están impulsando en el mercado laboral, están tratando, obviamente, de salir adelante. Y aquí nosotros lo vemos, ¿no? Cómo entonces la tasa de subocupación, pues crece, pues en un histórico, ¿verdad? Jamás visto. Vean cómo desde el 2005 no teníamos una tasa de subocupación tan grande como la que se tuvo en el cierre de las actividades y entonces, bueno, pues le recortaban horas y buscaba horas o buscaba otro trabajo o ocuparse de manera personal, familiar, con un negocio, con ventas de catálogo, etcétera, ¿no? Entonces, sí hubo algo que entonces la gente tuvo que realizar y entonces la tasa de subocupación en su punto más alto más del 25% y obviamente conforme se va pues nuevamente ya reactivando las actividades económicas, en la actualidad ya se está obviamente normalizando todas las actividades, entonces tenemos también ya que la tasa de subocupación pues va disminuyendo, ¿verdad? A este 9.3% solamente. Entonces, las personas que ahora tienen esta tasa de subocupación y que se ha mantenido tanto para el primer trimestre de este año y para el segundo trimestre pues asciende al 9.3%. ¿Dónde se da más la subocupación? Acuérdense que la subocupación es el porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actualmente le permite y entonces ¿dónde es donde más se tienen pues más un más de un trabajo? Pues en Ciudad del Tlaxcala allá en Campeche tenemos también en segundo lugar a Coatzacoalcos y en el tercer lugar también al estado de Tlaxcala y donde menos existe esto pues es en Querétaro en Tijuana y en Durán ¿no? Entonces es ahí donde tenemos esa subocupación para cada una de las ciudades y veamos la Ciudad de México donde se encuentra la Ciudad de México se encuentra con 13.6% y qué qué situaciones ¿no? A veces donde tenemos una tasa de desocupación e inclusive hay algunos que pues así lo han buscado lo han logrado inclusive hasta son subocupados es decir mientras unos no tienen ni siquiera uno pues otros tienen más de uno entonces pero pues obviamente ahí es cuestión también como dice aquí se tiene esa necesidad y se tiene la disponibilidad entonces pues esta es cuestión de irlo analizando para cada una de esas ciudades ¿no? La subutilización de la fuerza de trabajo también tuvo un crecimiento histórico que no se había tenido es decir ¿qué es la subutilización de la fuerza de trabajo? Es la suma de los subocupados los desocupados y los disponibles para trabajar ¿no? Entonces este lo que ya estábamos viendo ¿no? La gente se animó se reinventó buscó otro trabajo puso un negocio familiar etcétera ¿verdad? Se buscó inclusive además de todo ese trabajo y entonces tiene un crecimiento también y eso ha permitido que la pues la participación también de las personas en los diferentes trabajos bueno pues tenga precisamente esta fuerza ¿no? Conforme ya obviamente pues se va normalizando todo esta tasa pues va disminuyendo sin embargo a mí me llama la atención que este pues no ha disminuido más del 21% ¿no? Mientras que tenía pues una estabilidad del 20 del 19 inclusive en aquellos años donde la la tasa de ocupación se mantenía también muy lineal pues también aquí se se mantuvo la subutilización de fuerza de trabajo y que bueno se se mantenía entre 16 y 17% ¿no? Ahorita no ha bajado de más del 21.4% ¿qué quiere decir todo esto? Bueno que las personas se han mantenido también en esa subutilización de la fuerza de trabajo ¿no? Que se mantienen también ocupados y que están disponibles inclusive para si alguien más les ofrece algunas horas de trabajo o en días que ellos tienen disponibles que realmente entonces no los descansan o se ocupan en un propio negocio lo están llevando a cabo de esa misma manera esta es la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo ¿verdad? como ya lo habíamos dicho aquí esta les pongo el concepto en la parte inferior izquierda porcentaje de la fuerza de trabajo la población económicamente activa más población no económicamente activa pero que está disponible a trabajar y que representan los desocupados subocupados y no económicamente activos como ya los vimos en los conceptos al inicio también entonces de la sesión la ciudad del Carmen es donde se tiene más subutilización de la fuerza de trabajo ya lo habíamos visto ¿no? que también es donde se busca Tlaxcala es donde también se busca este tipo de situación como segunda entidad federativa y bueno pues donde menos se tiene esta situación es en Toluca en el Estado de México y en Cancún y además en Saltillo con 10.5 11.3 y 11.9 respectivamente de lo que nosotros entonces estamos mostrando y estamos visualizando para esta para esta encuesta ¿no? entonces tenemos aquí la subutilización de la fuerza de trabajo y entonces todos ellos están sumando para que también entonces puedan ejercer esa presión en el campo laboral o en el mercado laboral y esto es lo que yo les comentaba ¿no? la tasa de informalidad laboral que ahorita vamos a recordar el concepto ¿no? esa informalidad laboral vean ¿qué pasó? o sea la informalidad laboral pues no no se no se dio porque inclusive como se cerraron muchas de las unidades económicas pues aunque se quisiera ni siquiera de manera informal se podría entonces también considerar esto y tuvo una caída pues este muy fuerte ¿no? muy muy fuerte vean hasta dónde llegó esta caída y bueno pues ha ido levantando ya ahorita la informalidad laboral como ustedes vuelven vuelve a sus parámetros normales que son del 45 del 46% y ahorita ya tiene aquí 45 44 este 43% que obviamente todo esto también cae este también por toda la situación en entre el cuarto trimestre y el primer trimestre del del 2022 y el cuarto trimestre del 2021 pues esto también acuérdense tiende a subir un poco y después de enero tiende a bajar porque algunos solamente son contratados o tienen este tipo de subocupación o de informalidad laboral por las fiestas decembrinas ¿no? y entonces todo aquello que inclusive también se le conoce como el Guadalupe Reyes que nada más son como se dice por temporada ¿no? entonces esa es la situación que también pues impera en la informalidad laboral ¿dónde se da más la informalidad laboral? recordando que la informalidad laboral es el porcentaje de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan y cuyo vínculo o dependencia laboral no le da acceso a seguridad social o no es reconocido por su fuente de trabajo es decir no tiene prestaciones conforme a la ley entonces aquí hay algo importante que tenemos entonces que visualizar ¿qué tenemos que visualizar aquí? por ejemplo Tlaxcala ¿no? ¿se acuerdan que en Tlaxcala era uno de los estados donde también las personas tratan de buscar otro empleo tratan también de este de llevar a cabo una subutilización ¿verdad? pues Tlaxcala también es donde pues además las personas no tienen pues prestaciones de acuerdo a la ley y esto va a impactar obviamente en un futuro o sea esto sí se tiene que visualizar y quien tenga que atender políticas públicas ¿por qué? porque imagínense o sea después las personas no tienen un ahorro para el retiro no tienen obviamente una pensión están en la informalidad laboral ¿no? si está bien reciben un salario pero ¿y dentro de algunos años qué va a pasar? etcétera ¿no? no tienen seguridad social esto impacta obviamente ¿no? en todo en los hogares en fin Acapulco Acapulco una ciudad que sabemos que pues obviamente pues vive también sobre todo del turismo ¿verdad? imagínense ¿qué está sucediendo entonces? ¿qué va a pasar en unos años con esas personas? Oaxaca bueno Oaxaca si ustedes habían observado no había impactado eso porque además de todo esto y aquí ya tenemos que hacer conjunto de muchos resultados de otros proyectos que tiene el INEGI como los censos económicos podemos observar como la participación de la mujer en Oaxaca es tremenda pero la mayoría por ejemplo en el estado de Oaxaca de sus más de 500 municipios salen hacia otro estado o hacia otro país a trabajar y las mujeres pues no se quedan esperando a ver cuándo les llega el dinero ya se han puesto a trabajar y la participación de las mujeres es muy importante en el estado de Oaxaca pero ¿qué creen? pues están en la informalidad laboral ahí está digo aquí ya esto lo estoy comentando ya revisando otros proyectos que tiene el INEGI y que bueno ahí puedo yo observar si como va también impactando ¿verdad? la actividad económica y que bueno pues ahí ahí está entonces cada uno de esos de esos estados y el promedio nacional es de la tasa de informalidad que pues híjole casi le pegamos al 45% es decir casi a la mitad o sea de todos aquellos que están ocupados y subocupados y todo eso el 44.4% se encuentra en la informalidad laboral entonces si ustedes están de manera formal al igual que en lo particular yo o sea de veras o sea estamos en ese en más de ese 50% y estamos completamente pues bendecidos entonces hay que cuidarlo porque si a veces decimos no pues es que no lo buscan bueno quizá esa sea una de las cuestiones porque no lo buscan o porque no exista esa posibilidad la ciudad de méxico cuál es su tasa de informalidad para la ciudad de méxico 49.5% ya el 50% vamos a decir aquí la tenemos verdad a la ciudad de méxico es decir el 50-50 ahí está entonces el análisis ¿no? la serie histórica de la tasa de ocupación en el sector informal ¿no? o sea además de todo eso en alguna unidad económica que trabaja de manera informal que no paga impuestos no le ofrece un contrato no le ofrece seguridad social al trabajador ¿verdad? no está este vinculada de manera formal obviamente ante el SAT ¿no? por decirlo así ¿no? entonces vean esta ocupación histórica ¿verdad? de la tasa de ocupación en el sector informal pues este tuvo también esa caída obviamente por el cierre sin embargo pues ha ido recuperándose a sus normales que son más del 26% ya hemos alcanzado casi el 27% para el segundo trimestre del 2022 entonces esta situación como lo veíamos a nivel nacional pues sí también debe de impactar y de que hay que regularizar todo esto bueno Inegi recuerden que recaba la información para que vean ¿verdad? cómo las personas refieren y pues saben definitivamente en dónde están también también laborando sin embargo pues la necesidad también los lleva a esto ¿no? la tasa de ocupación en este sector informal recuerden que es el porcentaje de la población ocupada que trabaja para una unidad económica que opera a partir de los recursos sobre todo del hogar pero sin constituirse como empresa de modo que la actividad no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar ¿sí? entonces tampoco no lleva un no paga obviamente una situación contable etcétera etcétera y la escala la escala es la es el estado donde hay una mayor tasa de ocupación en el sector informal entonces vean este el personal está de manera informal las unidades económicas están de manera informal acapulco oaxaca ya lo habíamos observado ¿no? de esa manera entonces este si hay algo entonces que se tiene que trabajar y este pues es les digo las instituciones que tengan que poner ahí atención ¿no? en lo que se debe de formalizar y obviamente digo no quiero ahondar en un tema ¿verdad? que no es el que estamos tratando pero es difícil una reeducación en esta situación ¿no? del por qué sí o por qué no darse de antealzar y cómo tiene mayores este beneficios ahora con todos los apoyos económicos que también las diferentes instituciones pueden dar a las a las unidades económicas ¿no? etcétera etcétera pero bueno Ciudad de México ¿dónde está Ciudad de México? aquí la tenemos en quinto lugar ¿sí? la tenemos en quinto lugar Ciudad de México con el 33.2% ¿verdad? es decir el 67% este de las unidades económicas pues trabajan en esa en esa formalidad ¿no? aquí tenemos la ocupación en el sector secundario ¿no? aquí el sector de la transformación donde pues obviamente vean cómo este decreció o se mantuvo perdón más bien se mantuvo tanto para el cuarto trimestre del 2019 como para el primero, segundo y tercer este trimestre y sin embargo tuvo un crecimiento ya para el cuarto trimestre del 2020 que fue donde nuevamente pues empezaron a reaperturar ¿verdad? algunas después otra vez cerraron algunas inclusive de las empresas si ustedes tienen la oportunidad de recordar o de revisar este la demografía el tema de la demografía de los negocios podrán ver cómo el sector secundario fue uno de los que en un momento dado se sostuvo durante la pandemia pero derivado de las situaciones de de su economía de la materia prima de las alzas de precios al final de ya cuando se iba o se abrieron las actividades económicas tuvieron que cerrar ¿no? este eso ya les digo haciendo un conjunto de todo lo que ofrece el INEGI con otro tipo de programas ¿no? bueno sin embargo pues estamos recuperándonos ¿verdad? en esa en ese sector secundario para que podamos entonces tener pues lo que necesitamos ¿verdad? de mantener esa esa participación del más del 25% en el caso del sector secundario ¿dónde? y a qué se dedican era lo que yo les comentaba ¿no? toda la industria manufacturera de transformación ¿se acuerdan cómo Ciudad Juárez es donde tiene un alta en alto porcentaje? pues a eso se dedican ¿no? precisamente a la industria manufacturera ese es el sector secundario o sea toda esa participación que tiene y esa ese porcentaje alto que tiene de ocupación pues lo hacen en la industria de la transformación y bueno ahí hay una cuestión también ya más profunda de analizar en cuanto a sueldos y en cuanto al al puesto que ocupa ¿no? que seguramente será pues obviamente un empleado este un trabajador de alguna planta ¿verdad? con un sueldo pues este digo no quiero hablar de sueldos ¿no? pero sí habría que ver entonces todo esto ¿no? entonces si bien es cierto que entonces tiene una tasa de ocupación en el sector secundario también Reynosa Saltillo León Tlaxcala vean cómo sobre todo este desde Saltillo Reynosa y este Ciudad Juárez pues el prácticamente el norte del país pues está ocupándose en ello ¿no? hablábamos también inclusive de Mexicali Mexicali ¿no? cómo está en la participación del sector secundario con 31.6% y Tijuana con 33.7% donde Tijuana este pues por cierto de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda se convierte en el primer municipio más poblado a nivel nacional ¿no? entonces lo había ocupado por muchos años Iztapalapa ahora Iztapalapa es el segundo y Tijuana es el primero y tiene que ver también con toda esa situación ¿no? de migración ya es obviamente un estudio que tenemos que ir viendo variables de una y de otra y de dónde se van ocupando también las personas ¿no? entonces en el sector secundario por ejemplo quien menos tiene pues es Cancún por ejemplo Acapulco sabemos ¿no? que a qué se dedican esas ciudades ¿no? sobre todo al sector obviamente de alimentos y bebidas servicio hospedaje turismo en pocas palabras ¿no? el sector secundario por ciudad aquí está ¿no? como ya lo veíamos como en Ciudad Juárez ¿verdad? esta gráfica de pastel pues tiene en el color naranja que es la industria de la transformación y la industria extractiva que es la color azul y la construcción que es la color gris ¿verdad? pues podemos ver entonces como vean la la composición de este sector secundario sobre todo en la industria de la construcción pues tiene una participación importante vean por ejemplo en La Paz ¿no? vean en La Paz como tiene en Zacatecas esta participación en Villahermosa ¿no? Ciudad del Carmen pues ahí está con la industria extractiva recuerden que pues ahí tenemos la ciudad petrolera de nuestro país entonces pues ahí está como muy parejo ¿verdad? y la industria extractiva junto con la de la construcción y también la industria de la transformación y solamente acá vean como Cancún por ejemplo ¿verdad? tiene una menor participación de la este de la industria de la transformación y una mayor participación en la construcción ¿no? acuérdense estamos hablando del sector secundario ¿no? de la industria manufacturera y aquí tenemos el sector terciario también ¿no? que más allá de ver inclusive que al igual que las otras gráficas si tuvo una caída estrepitosa que se está recuperando pues podemos ver en este mapa ¿verdad? quién tiene esa participación del sector terciario servicios alimentos y bebidas hoteles este el turismo ¿no? pues Cancún Acapulco Tuzla Gutiérrez Veracruz todos ellos tienen esa participación sobre todo en este sector terciario ¿no? entonces esto es lo que pues a través de las 39 ciudades podemos observar ¿no? ¿qué pasa con la Ciudad de México en cuanto al sector terciario? pues tiene una participación del 80.8% ¿qué es? 88.8% pues obviamente ¿no? es una buena participación sobre todo ¿en qué? en servicios y este y vamos ahorita a observar la siguiente obviamente quien menos tiene entonces esta participación en el sector terciario pues es Ciudad Juárez ¿no? que ya sabíamos que lo que mayor tiene él es en el sector secundario aquí la situación del sector terciario en cuanto a comercios y servicios vean ¿no? como Cancún bueno pues tiene una participación importante en cuanto a los servicios pero como podemos observar para para cada una de esas 39 ciudades pues tiene una participación importante ¿verdad? la situación de todos los servicios o sea el color naranja predomina en todas las ciudades y obviamente en algunas más que otras por ejemplo en el caso de Ciudad Juárez ¿verdad? el comercio solamente tiene una participación del 31% y los servicios del 69% para la Ciudad de México el 73% pues tiene una participación en la cuestión de los servicios y este y también ¿verdad? y también con la participación del comercio con el 27% ¿no? entonces esta es la participación y esta es la composición del sector terciario para este segundo trimestre del año 2022 y el sector de actividad económica que predomina para cada una de las ciudades ¿verdad? pues ya de alguna manera ya lo habíamos visto de acuerdo a las actividades y Cancún Cancún es la que predomina por ejemplo con servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas y la industria manufacturera pues obviamente Ciudad Juárez Saltillo Reynosa León Tijuana Tlaxcala San Luis Potosí Mexicali Monterrey y demás ¿no? La Ciudad de México ¿cuál es la actividad que predomina? El comercio al por menor aquí lo tenemos con una participación del 19% entonces la industria manufacturera los servicios y el comercio podemos ver cuál es la participación pero sobre todo si entonces si podemos destacar que en algo despega o se tiene mayor participación para cada una de las ciudades pues es el comercio al por menor ¿no? donde vemos la mayoría de las ciudades que tienen una participación como actividad económica predominante para cada una de esas ciudades el comercio al por menor si nosotros revisamos por ejemplo el directorio estadístico nacional de unidades económicas que es el de NUE donde siempre va a haber en cada una de esas ciudades cuál es el sector que más va a predominar el comercio al por menor entonces bueno y aquí al final de la presentación viene este el glosario donde vienen los conceptos de los que llevamos revisado entonces para no estar cambiando y estar vinculando por eso mejor ahí los coloqué sin embargo al final de la presentación viene este también el glosario de los conceptos que hemos visualizado ¿no? hasta aquí entonces la presentación de estos principales resultados de la NUE nueva edición no sé si haya alguna pregunta comentario compañeros les escucho sí bueno buenos días a mí me gustaría comentar y preguntar alguna cosa Marta Juárez del CELIG adelante Marta gracias por la presentación pues digamos puede puedo tener varias dudas porque en efecto pues los conceptos son bastante específicos y especializados para el tema económico pero me llamó la atención y la pregunta es en relación a la subocupación si entre los datos de una subocupación más alta o más baja está relacionado con una mayor o menor calidad en los empleos o los servicios esto es si las personas necesitan subocuparse y lo buscan en mayor medida es porque su empleo principal o primario no les satisface en términos supongo principalmente salariales o no tiene una relación de este tipo y la otra pregunta o petición sería si ahora que entremos a la a navegar en la página de la ENOEN podemos ver de manera más gráfica cómo hacer estas distinciones de datos entre mujeres y hombres porque evidentemente en esta ENOEN pues como en las otras encuestas que hemos revisado en la serie de los viernes de estadísticas pues una función muy importante es poder distinguir cómo están las brechas de desigualdad y en el tema del empleo más allá de que sabemos que las mujeres principalmente están en el sector terciario de servicios y o en la cuestión de la informalidad en el mercado de la informalidad pues sería muy útil poder ubicar en qué parte de los cruces de la información de las bases de datos podemos obtener esta información muchas gracias no al contrario de ti Marta si mira en cuanto a lo primero que hablábamos de la subocupación aquí en esta lámina como les comentaba hace un momento verdad la población en situación de subocupación alude a quienes ya cuentan con un trabajo pero el cual les resulta insuficiente con respecto o al tiempo de trabajo o lo que están dispuestos a ofertar o inclusive también a recibir entonces hay diferentes circunstancias y situaciones porque se subocupan las personas como yo les comentaba algunos dicen bueno pues yo todavía tengo tiempo o sea sábado y domingo pues yo puedo hacer algo más entonces dicen bueno adelante otro porque si algunos dicen pues me es insuficiente el sueldo que yo gano en un primer trabajo entonces buscan otro trabajo horas extras y este horas extras no quiero decir en el mismo trabajo sino en otro quiero decir buscan pues otro otro tipo de actividad porque si no entonces sería si ya hablábamos de horas extras en el mismo trabajo pues sería la misma parte de en el mismo en el primer trabajo entonces esta situación y circunstancia pues alude a esto precisamente ¿no? que pues el tiempo que en el cual trabajan pues tienen para ellos es una decisión propia ¿verdad? y si no bueno a lo mejor yo estoy pensando no pues yo lo dedicaría a mi casa yo lo dedicaría a mi familia sin embargo hay personas que no no tienen esta necesidad y entonces si sienten la necesidad de más bien ¿verdad? ocuparse en ese tipo de horas ¿no? además acuérdense que en la subocupación no siempre va a ser este con salario algunas inclusive son hasta sin salario ¿no? entonces ya son decisiones que cada una de las personas va tomando en cuenta y que ahorita vamos a ver cómo se vienen desplazando entonces es en razón de ello y en cuanto a la otra parte que hablábamos ¿verdad? de la participación y de la situación de cómo se divide en hombres y mujeres la vamos a poder visualizar ya en la consulta de datos de la encuesta entonces no sé si contesté a lo que más o menos habías comentado sí, sí me queda claro recuperando la definición pero también sobre todo que podríamos observar en los datos por qué las personas deciden subocuparse me llama la atención que podría ser inclusive sin una remuneración entonces es importante muchas gracias al contrario no, inclusive las personas que de plano o sea ni están buscando trabajo ni les interesa trabajar o sea a pesar de que tienen todo el tiempo del mundo todas las posibilidades no es una persona que esté en una silla de ruedas que le falte un brazo no sé algún tipo de discapacidad y sin embargo no están disponibles para trabajar ¿no? ¿qué los lleva a eso? bueno es a veces difícil complicado pero bueno no sé si hay alguna otra pregunta o comentario y si no pasamos a la página a revisar los resultados parece que no ok perfecto bueno entonces me dicen por favor si se ve la página del INEGI perfecto se ve muy bien ok perfecto ya tenemos entonces aquí esta es la página del INEGI que aquí voy a hacer esto para ahí así un poquito más grande bueno entonces ¿dónde voy a encontrar yo este tipo de resultados y esta encuesta? recuerden que tenemos temas y tenemos los programas de información aquí es donde voy a entrar yo en la segunda pestaña abajo de el logotipo de la página del INEGI y tenemos aquí los cuatro subsistemas ¿no? el de información demográfica económica medio ambiente geografía y medio ambiente perdón y el de seguridad pública y impartición de justicia bueno entonces hablábamos que es una encuesta ¿no? entonces acuérdense el censo es cuando recabamos información de todo nuestro universo en este caso sería nuestro país ¿no? y la encuesta es una muestra representativa de todo nuestro universo eso nunca se nos debe de olvidar que estamos revisando una encuesta ¿no? pero una encuesta que obviamente nos permite a nosotros visualizar la situación de manera rápida pronta y obviamente tener información de coyuntura es decir información fresca pues por lo menos del comportamiento de cada trimestre pero inclusive lo vamos a poder observar también del comportamiento del mes ahorita voy a decirles dónde ¿no? bueno esta encuesta no es especial ni es solamente a un módulo ya la encuesta es una encuesta de manera regular que tiene una periodicidad ¿no? tiene toda una metodología y está de esta manera también visualizada como información de interés nacional entonces la encuesta nacional de ocupación y empleo aquí la tenemos tenemos la la ENADI tenemos la este ENCO y tenemos aquí la ENOE encuesta nacional de ocupación y empleo población de 15 años y más le doy click y entonces aquí entramos ¿sí? todo esto que yo ya les platiqué en la presentación viene de todos modos aquí que yo les digo ya cuando nosotros entramos a este tema o cualquier otro tema la verdad es que si yo quiero profundizar como se dice manejar de pies a cabeza de saber muy bien todo esto los conceptos lo que hemos platicado lo que les lo que les dije si tienen que leer todo esto o recordarlo de acuerdo a lo que vimos y aquí donde dice ver más yo siempre les voy a sugerir no solamente para este tema para todos los temas del INEGI donde dice ver más revisen ustedes los antecedentes el objetivo que tiene la encuesta la periodicidad el diseño conceptual ¿no? que esto es muy este muy importante ¿no? cuál es la cobertura temática ¿se acuerdan que me preguntaba ahorita este oiga y ahí si vamos a poder ver por edad y sexo ¿no? tiene sí que no inclusive hasta por tipo de carrera o nivel de instrucción o sea vean ¿no? todo esto además si estas personas de las que estamos hablando de las que trabajan o de las que son subocupadas este son casadas divorciadas separadas en unión libre etcétera ¿no? si tienen hijos si no tienen hijos etcétera entonces vean por eso siempre va a ser importante que ustedes siempre revisen el diseño conceptual si quieren saber cada cuánto se levanta bueno pues aquí ya ya les había yo dicho trimestral ¿no? pero aquí nada más les estoy mostrando para que vean cómo navegamos en el análisis del cómo se lleva esto ¿no? este tema o sea ya para los especialistas o sea tiene un enfoque que la verdad es muy profundo ¿eh? y nos llevaría días analizarla pero yo ahorita yo les voy a dar este un tip para que de manera rápida la podamos ir entendiendo ¿no? que es lo que también sucede conmigo ¿no? entonces la población objetivo este la cobertura temática que dicen bueno y aquí voy a poder encontrar vayan a la cobertura temática y aquí les va a decir ¿verdad? que si van a encontrar que no van a encontrar ¿sí? ¿por qué perdió su trabajo? ¿por qué cerró su negocio? ¿lo vamos a poder saber? sí aquí dice ¿no? entonces ¿cuáles son los ingresos actuales derivados del trabajo o negocio que perdió? bueno entonces aquí todo esto voy a poder voy a poder encontrar ¿no? entonces este vean toda la cobertura temática ¿no? días y horas trabajadas ¿sí? en la semana pasada y habitualmente a la semana porque una cosa es lo que bueno pues sí no la verdad falta un día ¿no? pero habitualmente va cinco días seis días siete días ah bueno ya nos referirá ¿no? la persona entonces todo esto ¿verdad? el periodo de pago cada cuánto le pagan semanalmente quincenalmente mensualmente por día por hora no sé o sea aquí es ¿sí? la forma de pago en efectivo en cheque este en especie ¿no? este por transferencia no sé ya refirán en referida ¿no? entonces este si está sindicalizado si tiene contratos si tiene prestaciones no tiene prestaciones ¿no? cómo consiguió el empleo etcétera o sea vean toda la cobertura temática que tiene este la encuesta entonces esto yo se los comento porque yo les decía o sea ahorita va a pesar de que visualicemos alguna este consultemos algunos resultados pues analizarlos de manera pronta la vamos a ver pero analizarlos bueno si nos lleva un rato y querer este cruzar inclusive a veces una variable con otra ah esto quiere decir que de acuerdo ah mira los que tienen mayor instrucción los que tienen menor instrucción etcétera ¿no? entonces este todo esto tiene cobertura temática la encuesta ¿no? y aquí también ¿qué clasificadores se ocupan? pues aquí está todos los clasificadores porque recuerden que una encuesta como de ese tipo pues debe de tener una sí obviamente sí una estrategia pero tiene que tener toda una metodología científicamente sustentada ¿no? entonces no no nada más así que se le ocurre al Inegi ¿no? tiene que tener todo este en orden utilizando clasificadores y además también atendiendo a recomendaciones internacionales aquí están todas las recomendaciones internacionales que se tienen que atender que se tienen que visualizar para poder determinar de qué manera se va a levantar qué preguntas se van a incluir este cuál va a ser el tamaño de la muestra cómo se va a hacer el análisis cómo se va a hacer el tratamiento de la información cómo se va a hacer la difusión de la misma también ¿no? entonces esto también es importante entonces yo les comentaba sobre todo eso este cómo está la parte del diseño conceptual eso es muy importante y ahí están todos los conceptos y qué es lo que va a tratar ¿no? entonces el corte temporal que ya veamos que es mensual y trimestral ¿cómo que tiene un corte? ¿sí? o sea tiene un corte de mes a mes y tiene un corte por trimestre para que podamos analizar y de esa manera aquí tenemos entonces la presentación ¿sí? de la encuesta por el trimestre o de la encuesta por mes que en este caso ayer se actualizó la información es decir el 27 de octubre pero solamente se hizo de manera ¿qué? mensual es decir del mes de septiembre ya tenemos aquí los resultados del comportamiento del mes de septiembre pero si nosotros quisiéramos verlo del trimestre que fue lo que yo les presenté entonces lo vemos en este apartado que la actualización última fue del 18 de agosto del 2022 y que la próxima va a ser el 23 de noviembre de manera trimestral de manera mensual va a ser el 29 de noviembre del 2022 entonces ahora ¿cuándo se levanta esta? todos estos conceptos que aquí les digo se ven en ver más y aquí ustedes lo pueden ver ¿no? ¿cómo viene desglosada? pues a nivel nacional por entidad federativa y por las ciudades autorrepresentadas que son 39 eso ya lo vimos ¿no? el desglose geográfico aquí nosotros lo tenemos las 32 entidades las 39 ciudades etcétera ¿no? el diseño estadístico ya eso también lo platiqué ¿no? se los dije que vamos a las a las viviendas y a los ocupantes de los hogares etcétera ¿no? y el periodo de levantamiento esta encuesta se levanta semanalmente de lunes a domingo durante todo el año entonces esta encuesta y quienes trabajan en ella pues podemos decir ¿verdad? pues no no paran esos están recabando información de manera pronta y oportuna para que pues nuestros usuarios también tengan este tipo de información y obviamente no solamente hablo de usuarios de manera personal o institucional sino gubernamental ¿no? y de manera este federal por entidad federativa por municipio por demarcación territorial entonces cada uno de ellos si bien es cierto que no viene se desglose pero si nos da nosotros un parámetro de cuál es el comportamiento de cómo se está visualizando pues en este caso nuestra ciudad de México ¿no? y vean cómo en la pestaña de documentación tenemos el apartado de presentación de resultados dice de las ciudades yo le voy a dar aquí clic y vienen todos los años 2019 2020 aquí miren 2019 primero, segundo, tercer, cuarto trimestre 2020 primero, tercer, cuarto trimestre 2021 cuarto, tercero, segundo, primero ¿no? y 2021 pues 2022 perdón hasta lo que llevamos que es el segundo trimestre pero si observan no está el segundo trimestre del 2020 ¿qué pasó? ¿alguien me puede decir qué pasó con el con el segundo trimestre del 2020? ¿por qué no está aquí? porque se levantó la encuesta telefónica ¿no? exactamente porque se tuvo que asignar una o tomar una nueva estrategia para el levantamiento que ya en la presentación ya les dije no tiene que ver nada con la nueva pero sí se partió de ahí y se tuvo que analizar de una manera también entonces diferente ahora entonces ¿dónde tengo la ETOE? digo, nada más porque a lo mejor dicen bueno, pero ¿cuál fue el comportamiento de todo esto? bueno, nos vamos entonces al apartado de investigación y aquí tenemos ¿verdad? todos los los estudios que son parte de la investigación el bienestar subjetivo las cuentas de ecosistemas de México este la de confianza del consumidor y aquí está la encuesta telefónica de ocupación y empleo aquí es donde yo voy a poder encontrar los resultados de ese trimestre y del periodo ¿verdad? en la cual se tuvo que levantar la encuesta de manera telefónica ¿sí? pero fue parte de qué? de una investigación y ya cuando se conjuntaron una y otra y que dijeron ah pues sí está resultando ¿no? entonces se tomó la nueva edición donde se hacen encuestas ya de manera telefónica y cara a cara ¿no? mientras no se acabe la pandemia una vez acabada bueno se tiene la expectativa de que se vuelva solamente cara a cara ¿seguirá funcionando de manera telefónica? ya se verá ¿no? pero eso por lo mientras tenemos la nueva edición la ENOE-N ¿ok? entonces ahí está la ETOE y por eso les decía yo que por eso no estaba aquí en el 2020 la del segundo la del segundo trimestre ¿no? pero de ahí en fuera bueno cada año tiene sus este sus trimestres y 2022 aquí fue donde ustedes aquí pueden bajar la presentación que yo les di ¿verdad? haciendo obviamente la puntualización de que los conceptos ¿verdad? como yo los puse en la presentación no vienen y que analizamos primeramente lo que es la población económicamente activa la población económicamente activa etc. eso no viene aquí en la presentación esas ya son láminas que yo le agregué se los comento porque si no ustedes van a bajar y van a decir oye pero aquí no vienen los conceptos que nos dio al principio de la subocupación y de la informalidad laboral ¿no? entonces van a decir uy ni siquiera nos los dijo ¿no? entonces sí se los comento para que ustedes sepan ¿verdad? que esta presentación obviamente le agregué ese tipo de conceptos digo si les es útil a lo mejor ustedes manejan bien los conceptos no pasa absolutamente nada ¿no? y si no de todos modos acuérdense que tenemos dentro de la documentación que voy a cerrar viene la metodología y aquí también viene el glosario los cuestionarios que se ocupan ¿no? los clasificadores y todo esto entonces todo esto viene ya en la documentación para que ustedes lo puedan consultar ya de alguna forma si quieren profundizar ¿no? en todo lo que es la metodología de la encuesta y después de la documentación tenemos los tabulados ¿no? los tabulados ya aquí todas aquellas precisiones que yo les comenté a un inicio que se iba a cambiar los resultados de acuerdo a la actualización del marco de muestreo del INEGI que se iba a hacer de acuerdo a los resultados del censo de población y vivienda 2020 etcétera etcétera pues aquí es precisamente lo que nos viene diciendo cómo se van a reemplazar los archivos de serie de indicadores con base en salarios equivalentes ya que dentro del procesamiento se corrigió una expresión estos nuevos resultados no distorsionan las conclusiones y tendencias previas entonces cada vez que ustedes entren cada mes o cada trimestre que ustedes entren yo les pido de favor que lean estas consideraciones por si hubo un cambio por si algo se tuvo que corregir por si hay una nueva expresión porque hay inclusive algunas variables que históricamente ustedes van a poder revisar desde el 2005 pero que en el 2005 no se incluían a como está ahora y que la base que se ocupaba para el 2005 en cuanto al marco de muestreo pues estaba basado en el censo de población y vivienda 2000 cuando ahora ya tenemos un censo de población y vivienda 2020 entonces todo ese tipo de detalles y es importante que ustedes los lean al momento en que ustedes vayan a revisar los tabulados y bueno aquí los tabulados dentro de los grupos ya seguramente ustedes lo han revisado en algunas otras encuestas tenemos aquí nosotros ¿verdad? la descarga los indicadores de género indicadores de informalidad laboral que era lo que aquí me comentaba ¿no? ¿se acuerdan? de género bueno entonces hombre mujer ¿sí? ¿qué es lo que ahorita este es en lo que vamos ahí también creciendo ¿no? entonces todo esto lo pueden ustedes aquí ocupar en esta parte de grupos buscar por alguna palabra o yo les recomendaría ¿verdad? que siempre trabajen con los tabulados interactivos que vienen desde el 2005 hasta el 2022 ¿verdad? con cada uno de los temas vean cuántos temas tenemos aquí ¿verdad? que en cada uno de esos temas va incluyéndose variables diferentes ahorita vamos a analizar algunos no todos porque imagínense todos ¿no? simple y sencillamente ya esta consulta interactiva o tabulados interactivos seguramente ya lo han hecho con alguna otra encuesta y este y si de alguna manera se les dificulta un poco pidan ustedes asesoría aquí con mis compañeros ¿verdad? para que ellos designen a una persona que les dé un taller de manejo de se llaman de cubos de información ¿no? de cómo subo cómo va cómo acomodo las variables todo esto ¿no? bueno entonces acuérdense la encuesta a diferencia de muchas otras de muchos otros proyectos la encuesta si tiene una situación que tiene tabulados interactivos y tabulados predefinidos ¿cuál es la diferencia entre los tabulados interactivos y los definidos? que en los interactivos yo voy a formar mi propia búsqueda de acuerdo a las variables que estén disponibles y que yo seleccione pueden ser una, dos más ¿no? pero en los predefinidos ya viene por default la información con cuadros que ahorita vamos a bajar y vamos a verlo ¿no? entonces viene por trimestre acuérdense ¿sí? y también viene bueno viene por tema informalidad laboral indicadores de género ¿sí? y ahorita nada más hacia abajo quería yo mostrarles que viene también todo esto es de manera trimestral pero también viene de manera mensual aquí está ¿no? entonces acuérdense que son de esas dos maneras en cómo se presenta trimestral y mensual y aquí tenemos solamente el mes ¿de qué? de septiembre ajá entonces voy a empezar aquí por este por el mensual para que vean y ahorita subimos entonces a otro de los que y vamos a también a consultar vean cómo entonces yo aquí estoy abriendo ¿verdad? esta este Excel me indican por favor si se ve el Excel perfecto se ve bien ok voy a hacer nada más un poquito más grande para que se note la letra y entonces me dice que es la encuesta nacional de ocupación y empleo la nueva edición y estos son los indicadores estratégicos y ya habíamos observado que era también precisamente este por el mes de septiembre ¿no? entonces yo aquí vean cómo al momento de navegar ¿sí? dentro de los indicadores me va hablando de esto que habíamos este preguntado ¿no? en este caso estoy hablando de la población económicamente activa y ya viene el total y ahora sí ya viene aquí ¿no? dividido por hombres y mujeres y me trae este una comparación porque acuérdense que lo estamos revisando solamente por mes me trae una comparación en absolutos y relativos de septiembre del año pasado con septiembre de este año entonces yo puedo ver inmediatamente si creció si decreció si se mantuvo tuvo un ligero crecimiento un este ligero decrecimiento dependiendo ¿no? el tema ahora ¿qué son estos colores? también ¿no? para que ustedes vayan aquí observando dos cosas importantes cuando revisemos tablas de información el título ¿qué estoy visualizando? ¿a qué se refiere este archivo? y otra importante en la parte inferior empezamos a ver estos colores ¿sí? empezamos a ver la participación la actividad en el sector primario secundario terciario hombres mujeres servicios sociales diversos ¿verdad? el nivel de ingresos que vean como para el año anterior inclusive no estuvo disponible y para este año sí está disponible ¿no? duración de la jornada de trabajo si de 15 a 34 horas ¿verdad? menos de 15 horas hombres mujeres etcétera condición de acceso a la institución de salud todo lo que ya la temática que habíamos visto pero estos colores ¿a qué se refieren? hay tres colores estos no son solamente el azul solamente son están señalados los títulos ¿sí? pero ese amarillo este naranja ¿a qué se refiere? entonces siempre les voy a pedir no solamente para este tema para todos en el que ustedes visualicen siempre váyanse al final por favor de la tabla ¿sí? en la tabla vienen las referencias y también me dice el nivel de precisión de las estimaciones cuando se encuentra ¿verdad? en blanco como en este caso todas estas que están en blanco no tienen ningún color quiere decir que su precisión es alta cuando está en amarillo su nivel de precisión es moderada es decir ahí está ¿sí? porque recuerden que también en los históricos y como se ha visualizado dependemos de lo que nos dé el informante o sea la veracidad y la calidad de la información no solamente está en el trabajo que nosotros desarrollamos como INEGI la veracidad y la calidad de la información parte también del informante o sea que el informante me da valores que no son reales pues en ese se ve la tendencia ¿no? o quizá nos dijeron primeramente en un hogar ¿no? a pesar de que hay una hay una rotación acuérdense que también volvemos a esos hogares y me dieron primero una indicación una información luego como que me da nota entonces eso también en el análisis de la información decimos bueno es que yo me guío yo tengo que confiar en lo que me está diciendo el informante entonces pero sin embargo el INEGI dice bueno ahí está la información pero tómalo de manera moderada y cuando está en color naranja como en este caso pues verdad el nivel de precisión de la estimación es baja entonces este si es es bien cierto que por ejemplo son menores los naranja pero no quiere decir que por ello que que no existan y cuando existen el INEGI te lo hace salvar ¿no? entonces esto es lo que significa en este tipo de colores entonces cuando ustedes vayan a a este a este tipo de de tablas pues revísenlo revísenlo precisamente para que entonces ustedes este vayan visualizando a que si hubiera algún color diferente vayan hacia abajo hacia las notas y ahí y ahí está ¿no? entonces todo esto ¿sí? lo pueden entonces obtener ya de manera predefinida ¿sí? o sea no pero es que yo nada más necesitaba este no sé del nivel terciario lo podías haber seleccionado en en los este interactivos pero aquí lo necesites o no lo necesites aquí está el cuadro ¿no? es de manera predefinida aquí ahora lo tengo pero por entidad federativa vean ¿no? tasa de ocupación por entidad federativa ya teniéndolo aquí pues obviamente lo pueden poner este en una gráfica ya pueden graficar y hacer sus presentaciones vean pueden comparar un estado con otro digo esto ya es un manejo de excel ¿no? o quieren el el mapa temático está en la presentación ¿no? en la presentación aquí solamente recuerden se baja un libro excel y me lo presenta de esta manera y aquí tengo indicadores estratégicos de ocupación y empleo para las 32 ciudades y para las 39 ciudades y ¿verdad? y más y menos urbanizadas aquí habría que ver ¿verdad? para quién me las está este presentando y bueno pues eso es lo que nosotros podemos obtener en un tabulado predefinido ¿sí? no interactivo esta es esta es la diferencia ahora estamos aquí ¿no? les comentaba yo este solamente hay esto solamente del mes de septiembre porque yo así lo bajé ¿no? si quisieran del trimestre los actos aquí viene por tema ¿verdad? y aquí lo pueden entonces visualizar entonces sí ya de esta manera yo puedo seleccionar ¿verdad? este también en los tabulados de por ejemplo este ¿no? indicadores de género aquí yo ahora voy a bajar uno que sea de trimestre ¿no? bajé uno de un mes ahora voy a bajar de un trimestre que en este caso sería el segundo trimestre abro el Excel ¿sí te ve el Excel? perdón sí perfecto muchas gracias indicadores de género ¿no? aquí siempre y sencillamente me va a hablar de hombres y de mujeres y de acuerdo a los temas que yo ya tengo por edades ¿verdad? por promedio de escolaridad por el promedio de horas que dedica la población a realizar actividades económicas y no económicas ¿verdad? por condición de trabajo por cuenta propia trabajadores sin pago etcétera entonces este no económicamente activa no disponible no económicas por condición de actividad económica también tengo aquí trabajadores empleados económicamente activos grupos de ocupación quienes se dedican ¿verdad? a ser profesionistas trabajadores de la educación funcionarios y directivos del sector público y social ¿cuántos hombres? ¿cuántas mujeres? ¿no? en actividades agrícolas industriales oficinistas comerciales y ya los oficinistas les dicen de otra manera ¿no? pero este bueno aquí aquí no para esto no aplica entonces sí es este sí es importante ¿no? en fin entonces en el sector primario secundario cuando la participación de hombres de mujeres de terciario etcétera ¿no? o sea todo esto ya viene predefinido y aquí sí solamente me lo va a decir ¿verdad? ¿cuántos tienen por ejemplo nivel de instrucción primaria incompleta completa secundaria medio superior y superior inclusive algunos no especificado porque algunos no lo quieren decir ¿no? entonces a pesar de que les preguntamos dicen eso no se lo quiero contestar no se lo quiero decir ¿no? etcétera y pues tampoco no podemos inventar ¿no? no debemos de inventar pues para que sea lo más este veraz más precisa la información entonces ese es de hablábamos yo les comentaba es que aquí ya no le puse permítanme un poquito no le puse que me ah es perdón es que aquí en los datos no me permite como estoy solamente ahorita ocupando un este un excel de visualización como me lo está señalando aquí no he descargado el archivo no me permite a mí aquí ahorita a ver vista bueno que se mantenieran ¿no? los este los títulos para que viéramos a que a que se refiere ¿no? bueno entonces aquí tenemos inclusive el error estándar para cada uno de esos este rubros que estamos revisando ¿no? entonces este es el segundo trimestre de dos mil veintidós y aquí fíjense bien hay algo importante ¿no? aquí tenemos hombres y mujeres ¿y qué tenemos aquí? vean ¿no? dice que son indicadores de género y nos precisa que son nacional mujeres ¿no? en áreas más urbanizadas no urbanizadas para esto tengo ¿qué significa este quince? ah pues voy a a la parte de abajo ¿no? en las notas entonces vienen por grupos de edad ¿sí? y bueno pues les digo o sea analizarlo nos llevaría bastante ¿no? vean aquí ¿no? la condición también solteras divorciadas separadas viudas ¿no? y algunas que no nos quisieron decir que eran si viudas separadas o cómo estaba el asunto entonces aquí tenemos cada una de estas este variables y recuerden estamos solamente revisando segundo trimestre de dos mil veintidós en cuanto a estadísticas de género y aquí ahora tengo esta cuestión ¿verdad? pero indicadores de hogares y del jefe del hogar ¿verdad? y donde pues obviamente las jefas de hogar pues aquí en un determinado momento podemos revisar ¿no? jefe de hogar ocupado o el jefe aunque es el jefe del hogar está desocupado el que está disponible para trabajar y aunque sea jefe del hogar no está disponible para para este para trabajar hogares encabezados por un menor de 15 años o sea obsérvenlo ¿no? claro es baja la la precisión estadística pero bueno jefe en el sector informal jefe del hogar subocupado en otra situación si es patrón si es trabajador por su cuenta trabajador no remunerado jefe no remunerado también y es que nada más de manera como de experiencia ¿no? nos hemos encontrado que inclusive algunas personas se endeudan con otra persona y le está pagando con trabajo pero no recibe nada nada más dentro de la experiencia ¿no? que existe existe ¿no? bueno entonces vean entonces es un mar de información cada este cada esto ¿no? ah esto es importante ¿no? el total de hogares según número de dependientes económicos con uno con dos con tres hasta con diez y más dependientes económicos y obviamente estamos hablando de los hogares también de las mujeres ¿no? bueno entonces pues esta es la parte de la de los tabulados predefinidos ¿no? vamos a los tabulados interactivos ¿sí? población total voy a voy a ir abriendo a algunos algunos más entonces voy a ir cerrando algunos más porque vean aquí esto mismo que nos presentó allá las notas aquí ya me las presenta de antemano entonces yo las tendría yo que leer antes de hacer esta consulta porque como es una consulta interactiva no van a aparecer en la tabla por eso ya me las está especificando aquí y vean como aquí este de acuerdo a lo que yo voy señalando seguramente como ya lo han visto en otras encuestas si yo pongo el cursor pues me va dando esto ¿no? pero aquí en la encuesta nacional donde habla del conjunto de datos de población total aquí por ejemplo ya viene por default señalado que el sexo ¿no? entonces yo puedo bajarlos por entidad federativa ¿verdad? este estatus socioeconómico y aquí si no sé cuál es el estatus socioeconómico pues aquí me va a ir diciendo ¿verdad? cuando es como es alto medio alto medio bajo y bajo y esto tiene que ver de acuerdo a los 24 indicadores seleccionados y construidos con información del 12º censo general de población y vivienda del 2000 entonces vean desde cuándo vienen los conceptos ¿no? entonces cada uno de esos si yo le doy aquí ver consulta voy a señalar también nivel de instrucción ver consulta pues entonces me va a presentar a mí ya la información yo para esto yo ya sé a qué se refiere ¿no? este color amarillo ¿no? porque ya leí yo las notas entonces vean un error estándar de 18.530.857 a uno de 43 ¿no? entonces sí será importante vean entonces como aquí tengo yo los estratos y recuerden que aquí yo en la parte superior puedo ir tengo mis demás variables donde yo las puedo incluir en el este en mi pantalla las puedo subir puedo seleccionar alguna de las variables y aquí yo tengo que sí me lo puede dar por hombres y mujeres vean ajá vean aquí por hombres y mujeres entonces cada uno de estos este apartados me van a a dar a mí más este más información vean aquí no voy a seleccionar una para que vean solamente cómo se van seleccionando más y más variables lo que quería yo hacer ahorita nada más lo estoy haciendo y vean aquí algo importante categoría ¿no? dice presentación de información de las personas de 15 años de edad en relación con las variables geográficas pero me da algo más población de 12 años y más yo les comentaba ahí ¿no? porque la edad permitida es de 15 años y más sin embargo hemos encontrado niños niñas de 12 años y más están laborando entonces se recaba esta información y muchos de ellos sin sueldo ¿no? entonces bueno ahí está ¿no? un análisis más allá comentarios pueden existir muchos la manera en que vamos a visualizar la información también ¿no? pero quería yo visualizar esto que me hablaban de la subocupada ¿no? el tabulado interactivo de la población subocupada y que me decía ¿no? a ver vamos a ver me habla del estatus socioeconómico del grado de urbanización del periodo por entidad federativa por parentesco por estado conyugal por edad número de hijos ¿verdad? año en que comenzó el empleo condición de búsqueda aquí está ¿no? condición de búsqueda de trabajo adicional presente información de las personas ocupadas según hayan realizado o no acciones concretas para contar con otro trabajo además del que se desempeña que hablábamos ¿no? bueno ¿y qué los orillos? bueno pues vamos a vamos a vamos a visualizarlo ¿no? y este no sé edad y estado conyugal ah nada más me permite tres cuando me permite tres podemos generar una la bajamos en excel seleccionamos otras ya en excel pues cortamos y pegamos y vamos nosotros formando nuestra este nuestra hoja porque a veces el mismo sistema no nos dice porque no nos imaginamos el número de hojas que va a abrir inclusive alguna información como de este tipo ¿no? entonces ve consulta ya tengo aquí ¿verdad? sin búsqueda y con búsqueda ¿sí? y me da el estado conyugal ¿no? entonces aquí yo le puedo agregar entonces la entidad federativa le voy a agregar la entidad federativa ahí está ¿verdad? la entidad federativa donde yo puedo desagregar todavía sigo teniendo una página vean como el sistema está trabajando en la parte superior se observa como está trabajando y entonces ahora sí yo ya tengo ¿no? para cada entidad federativa con búsqueda de un trabajo este adicional y que bueno pues vean también los colores que tiene ¿no? porque pues como yo les comentaba dependemos también de lo que nos dicen ¿no? con búsqueda de un trabajo adicional ¿sí? según condición de búsqueda de trabajo adicional vean como de una página ya me pasó ah no es cierto a filas filas tenía yo 6, 7 ahora ya me pasó a 5 páginas ¿no? 5 es decir hacia abajo yo debo de tener más filas y yo puedo analizar aquí Ciudad de México voy a abrir Ciudad de México tenemos ¿qué tenemos en Ciudad de México? ups no me abrió nada y es que aquí lo que yo le estaba lo que yo le estoy pidiendo es de que me dé el estado conyugal a ver si me la está trabajando ¿eh? no no me la da le voy a pedir entonces que esta variable la ponga de manera de columna el estado conyugal primero las entidades federativas ahí lo tengo y ahora el estado conyugal ahora sí ya lo tengo ¿no? aquí está solteros unidos ¿verdad? y yo aquí tengo voy a ver este no especificado ok bueno esta es la forma entonces en que nosotros podemos ir desagregando ¿sí? si ustedes observan realmente no me no me especifica la encuesta ¿verdad? ¿qué fue lo que le obligó? nada más con búsqueda de un trabajo adicional con búsqueda de un trabajo adicional con búsqueda de un trabajo adicional los que son solteros los que son casados etcétera ¿no? ¿quiénes son los que más buscan? pues yo aquí yo puedo observar si son los solteros si son los casados si son los divorciados si son los viudos ¿qué es lo que les lleva? ¿no? entonces eso es lo que me va ahí a mí a permitir que en un determinado momento quizá podemos decir me regala información más completa el el predefinido que el este el interactivo sí puede ser también porque aquí nada más me va generando este tres variables como lo pudieron revisar ¿no? pero este es la lo que nos permite a nosotros también revisar ¿no? ¿qué es lo que necesito yo? porque algunos dicen si nada más necesitaba estas tres variables ¿para qué quiero todo lo demás? bueno entonces aquí haz entonces tu consulta ¿no? entonces esta es la manera en que podemos nosotros visualizar también la información en esta consulta interactiva de datos que es obviamente pues muy parecida a este a la de pues las otras demás encuestas ¿no? y señalando cada uno de ellos pues tengo el coeficiente de variación y también este el error estándar ¿no? bueno hasta aquí alguna duda comentario parece que no este Samuel ok perfecto ahora gracias ahora cuando un tip ¿no? cuando ustedes vayan a revisar todo esto y que a lo mejor nada más quieren revisar si creció decreció se mantuvo yo les invitaría a que ustedes ingresen aquí al boletín si de cada uno de estos apartados miren por ejemplo voy a empezar nuevamente con el mensual última actualización el 27 de octubre ayer me lleva a la sala de prensa estos son los boletines de prensa que se dan a conocer a los medios masivos de información y están disponibles para todo público que ingrese ¿sí? yo puedo bajar esta información en un pdf y en un pdf perdón ¿pueden repetir la ruta? ¿pueden repetir la ruta? sí claro que sí gracias me regreso estamos aquí en el apartado principal de la encuesta y donde dice ¿verdad? ver más en la parte inferior dice trimestral y dice mensual yo ingresé donde dice la fecha última actualización 27 de octubre que fue el día de ayer entonces yo le doy un clic aquí y me lleva a la sala de prensa inmediatamente es el boletín en el boletín de prensa cuando ustedes escuchan en las noticias ¿no? que el reportero dice que el INEGI dio a conocer que creció decreció y que en tal estado bla 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 no hacen el análisis ellos ¿por qué? porque el INEGI ya lo hizo miren vean ¿no? estoy hablando de manera muy general habrá quien si haga alguna otra anotación ¿no? ¿cuál es la diferencia entre el pdf el .doc y el xls ¿no? es la misma información pero nada más en un archivo de word aquí está la tabla de información de este boletín y aquí está el documento estoy abriendo el documento el pdf nada más indíquenme por favor si se ve el pdf sí se ve ok tiene 20 páginas el comunicado de prensa pero ¿qué me permite a mí? pues ya aquí el INEGI te dice ah de acuerdo a la tasa ¿verdad? tantos millones de personas creció decreció se mantuvo la población este desocupada o sea todo lo que tú tienes que conocer del análisis de lo que ha sucedido aquí está acuérdate este es nada más del mes de septiembre ¿no? esta es la nota informativa fíjense bien esta es la nota informativa ¿no? esto de manera rápida pues si tú tienes dos minutos ahí está ¿quieres hacer el análisis? ahora viene la nota para el usuario todo lo que es el anexo la nota técnica ¿sí? ve como aquí tenemos en total 20 y tenemos 17 para que tú puedes hacer todo el análisis ¿sí? no lo voy a leer obviamente ¿no? porque imagínate pues aquí te presentan estas tablas que nosotros analizamos allá ¿se acuerdan que visualizamos el Excel? era este mismo pero aquí ya te lo dice con ya está escrito con palabras ¿no? en particular el ámbito urbano de alta densidad de población conformado por 32 ciudades de más de 100 mil habitantes la tasa de participación que es la población económicamente activa como porcentaje de la población de 15 años y más se ubicó en 61% y además ve como no se le ponen inclusive los signos de porcentaje o de peso porque los boletines están hechos para que todos podamos leerlo hay cantidades a lo mejor o símbolos que no sabemos leer pues para eso está hecho también el comunicado de prensa para que todos podamos leer las cifras ¿sí? entonces ve como aquí no le ponen todos los cero sino que le ponen 2.4 millones ¿no? por ejemplo etcétera etcétera y quizá ustedes me hubieran dicho pues por aquí hubiéramos empezado pero los llevo hasta allá porque no sé en qué manera ustedes lo van a ocupar ¿no? entonces aquí nada más vamos hablando un comparativo septiembre 21 o septiembre del 2022 y aquí ya lo vemos en gráficas el otro que viene en Word pues nada más entonces en lugar de ser PDF va a ser en Word y ve como ya viene aquí todas estas estos tabulados y luego ya te trae aquí ¿no? la especificación ah por lo que tú estás observando es esto y se movió y tal estado creció decreció se mantuvo y aquí está ¿no? hombres y mujeres ¿no? cómo se mantuvieron etcétera etcétera remunerados etcétera entonces la informalidad laboral también lo que comentábamos ¿no? la subocupación aquí viene sí aquí también viene también la desocupada la subocupada entonces aquí vean ¿no? la edad y duración de la desocupación entonces un mes más de un mes tres meses un año más de un año etcétera entonces si bien es cierto que son 20 hojas pues la verdad pienso yo ¿no? que de manera general pues aquí tenemos ya hecho el análisis ¿qué hay que hacer? pues leerlo ¿no? eso es lo que tenemos nosotros que hacerlo ¿no? entonces sí entonces este pues les digo aquí entonces es ese tipo para que ustedes lo chequen chequen el tabula este el comunicado de prensa ¿no? y no solamente de este tema ¿eh? de cualquier otro tema del INEGI a mí en lo particular me ha ayudado mucho para que allá cuando voy a las cifras diga ah sí es cierto ah ya no y como ya trae aquí los conceptos luego también se me olvidan ¿no? entonces digo ah sí es cierto ah sí es cierto entonces ya como que refresco también los conceptos ¿no? de qué son las las cifras desestacionalizadas por ejemplo ¿no? entonces aquí está miren lo que son las cifras desestacionalizadas si alguien no este no lo sabe ¿verdad? qué se toman en cuenta las vacaciones los días escolares el clima las fluctuaciones el día de la mamá el día del niño la navidad el día de muertos etcétera ¿no? entonces se hace una desestacionalización por ejemplo aquí te viene explicando todo esto bueno entonces recuerda eso es ahora si tú de manera rápida quieres saber yo te invito a que consultes este de el el video de YouTube ¿no? que espero que a ver si me lo carga porque a lo mejor como no tengo privilegios aquí en la en la institución para YouTube pero si no tú le das click y te empieza a decir ah ¿verdad? y un con gráficas y creció y decreció y aumentó y la participación etcétera 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 ¿no? no ya se tardó ya este la verdad a mí no me permite reproducirlo espero que ustedes sí esta es por la condición que también nosotros tenemos aquí de de llave ¿no? para no estar distrayéndonos con el con el YouTube ¿no? no se puede obtener acceso a esta página ¿ok? sino para que lo escucharan dura escasos dos minutos ¿no? ¿qué es esto? a ver si esto si me permite reproducirlo tampoco no me permite este es este es lo mismo que lo del YouTube pero solamente en audio solamente es eso ¿no? y esto como yo les comentaba es la base ¿verdad? de todo lo que nosotros revisamos allá abajo en el boletín y que yo lo tengo aquí como se ha presentado cada uno de esos este datos ¿no? entonces aquí solamente recuerden que hay que abrir entonces todo esto que me habla ya en 20 páginas me lo da aquí en las tablas ¿sí? entonces pero claro a veces en un PDF es complicado si yo necesito hacer uso de los números ¿no? entonces aquí mejor me presenta los números y yo puedo tener allá el comunicado con todo el desglose con la explicación y además también la tabla con la información ¿no? entonces es eso mismo es eso mismo que yo tengo acá pero ahora de manera trimestral la última se presentó el 18 de agosto y la próxima va a ser el 23 de noviembre a diferencia de la mensual no tiene ni el audio ni el video pero si tiene el PDF si tiene el .doc entonces es exactamente lo mismo revisen el comunicado de prensa en este caso tiene 25 páginas del comunicado de prensa pero que la verdad nos da mucha luz para poder entender la misma encuesta ¿eh? ¿sí se ve el PDF del segundo trimestre del 2022? se aprecia ok perfecto gracias pues este es así entonces esto prácticamente es lo que yo les quiero presentar de la de la encuesta nacional de ocupación y empleo en su nueva edición ¿verdad? ¿cómo la pueden ustedes consultar? ¿qué es lo que quiere decir algunos de los conceptos más generales pero que deben de ser del dominio para poderla entender y pues en estas notas ¿verdad? que es la situación de la fuerza de trabajo donde incrementó donde decreció y me dice ¿verdad? esa razón de actividad me lo dice por hombres por mujeres en el comunicado de prensa y yo tengo pues información muy fresca información de que yo puedo pues obtener de manera rápida ¿verdad? y precisa de acuerdo también a la precisión estadística que tenga cada una de las tablas pero que bueno pues aquí yo ya tengo pues la explicación ¿no? de más allá de revisar también a veces inclusive un mapa temático y pues de que hay que leer sí hay que leer pero nos da mucha información ya desagregada y en algunos casos pues ya inclusive hasta pues hasta me hicieron el trabajo ¿no? los del INEGI esta es la ventaja que tienen ahora los trabajos del INEGI bueno pues hasta aquí entonces la la presentación de la encuesta nacional de ocupación y empleo en su nueva edición comentarios dudas estoy atento por favor pues de nuevo me permito tomar el micrófono no veo que haya otras manos levantadas una mano levantada bueno pues muchísimas gracias pues muchísimas gracias por la presentación estos últimos tips también han sido muy útiles para ubicar con mayor precisión los análisis ya procesados por el INEGI sobre los boletines los videos ¿no? que en otros internets de otras oficinas o en las casas pues lo podemos consultar pero pues de manera ya muy procesada nos acompaña también para entender el resultado de la encuesta y también poder guiarnos en la navegación del instrumento pues muchísimas gracias por la exposición no veo no veo manos de preguntas dudas comentarios pero bueno sí reiterarles que desde el CELIC el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género estamos subiendo las presentaciones que nos comparte el INEGI en cada una de estas sesiones mensuales y pues por lo tanto si les agradecemos que nos hagan el envío de la presentación específica para la sesión y del video de ser posible para que pues se quede también almacenado en el micrositio del centro para consulta de las personas que se han conectado a este y a las anteriores sesiones ahí tenemos digamos las sesiones que se han realizado y están disponibles para la consulta entonces bueno si no hubiera alguna participación duda comentario de alguno alguna de los participantes pues solamente me restaría invitarles a la siguiente sesión que será la última de este año ¿no? en el mes de noviembre cuando planeamos a inicios del año esta serie de nueve sesiones sobre temas de estadísticas de género con el INEGI pues veíamos muy lejano el mes de noviembre para conocer los resultados de la ENDIRE que ya se publicaron hace un mes y que justamente decidimos que en noviembre cuando se celebra se conmemora el día internacional de la lucha de la violencia contra las mujeres pues fuera el mes para presentar los resultados de la ENDIRE entonces pues me parece que ya estamos ahí a unas cuatro semanas de que esto suceda ya la ENDIRE ha sido muy difundida hay algunos análisis que han circulado pero pues la gran ventaja que tenemos en estas sesiones es que además de que nos den los intríngulis de las estadísticas de cómo están hechas su metodología procesamiento y demás pues tenemos la oportunidad de navegar por los tabulados en sus diferentes versiones y poder hacer algunos ejercicios para un mejor manejo de la información entonces pues me restaría agradecer al INEGI al licenciado Samuel Mejia García por su presentación al equipo del INEGI por facilitarnos la sesión al personal del congreso del CELI que se ha conectado y que apoya también en estas sesiones pues agradecerles e invitarles a la sesión del último viernes de noviembre para ver la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares el 25 de noviembre justamente el mero día que se conmemora el evento internacional entonces si no hay mayor información dudas comentarios pues daríamos por concluida esta sesión a menos que el INEGI quiera comentar alguna cosa solamente agradecerle su atención su asistencia y pues también el apoyo a mis compañeros y bueno pues cualquier situación si no surgiera ahorita alguna duda de todos estamos en la mayor disposición para que a través de mis compañeros de desarrollo institucional pues hagan llegar sus comentarios o dudas que con toda seguridad trataremos obviamente de atenderlas pues gracias a todos a todas que tengan excelente fin de semana excelente tarde y bueno pues de nuestra parte sería todo hasta pronto gracias gracias Gracias.